y sería su as en la manga al día siguiente, sentado en el sofá. Lin Yui miró su reloj de pulsera y dijo que ya casi era la hora, cerrando los ojos. Dijo gran escala tarea nueve veces ser prisión infernal, moviéndose en el espacio rojo. Dijo que venía. El protagonista cayó sobre una cama en la celda de una prisión. El sistema anunció bienvenido al juego fantasma título de trabajo nueve pliegues infierno prisión yang. Objetivos de la misión se escapó de la cárcel dentro de una semana salir de la cárcel. Matar a tantos miembros de otros equipos como sea posible jugadores vivos siete. El fantasma que se acercaba a su celda gritó que era hora de levantarse. Un guardia fantasma con un garrote se para cerca de la celda con el protagonista y pregunta a la gente qué es lo que hay dentro. Llamándole cerdos. Lin Yui llama la atención sobre el cartel con las normas obedece a la dirección. No hablar en voz alta y en secreto. Mantener la celda limpia y ordenada. Mantener la cama limpia y ordenada. No llevar munición. Pensó que esas eran las normas básicas que había que seguir en la cárcel. El protagonista añade que en las prisiones humanas hay muchas reglas que no se mencionan. Pero todo el mundo las conoce. Los prisioneros van a sus camas. El protagonista llama la atención sobre uno de los prisioneros. Se da cuenta de que este fantasma encarcelado con bigote tiene el nivel de un fantasma maligno y lleva un imitador de yenes colgado del cinturón. Se vuelve hacia los otros dos prisioneros y piensa que estos dos son cazadores de fantasmas que no se conocen. El fantasma de largo bigote se cruza de brazos y dice que sólo hay tres personas en una celda y que esto rara vez ocurre. Añade que un hombre mendigo es mucho más débil que un fantasma mendigo. El protagonista pregunta al fantasma por qué es tan malo ser mendigo. Ese fantasma se señala con el pulgar y le dice al protagonista que si tuviera dinero, podría comerciar con él y que, por lo que sabe, es muy difícil que la gente sobreviva en el mundo de los fantasmas y la única posibilidad de salvación son las monedas fantasma. Lin Jui, con una expresión seria en el rostro, sugirió que este fantasma era una especie de director de orquesta que tenía conexión con el mundo exterior y que podía conseguir cualquier cosa por dinero. Añade que inicialmente planeó entrar en este canal de acceso, pero ni siquiera tuvo que ir a ninguna parte. El personaje principal preguntó a los fantasmas lo que tenía. El fantasma inclinó ligeramente la cabeza y dijo que tenía cigarrillos, alcohol bolígrafos de papel. Añade que tiene todo lo que necesita si el personaje principal tiene dinero. El protagonista con una sonrisa en la cara dice que tiene mucho dinero pero tiene miedo de que el fantasma no tenga ni la mitad de lo que él tiene. Lin Jui le da al fantasma papel moneda. Gotas de sudor aparecen en la cara del fantasma. Grita y pregunta si se trata de mil dinero ritual. El fantasma mira sorprendido al protagonista que tiene delante y piensa que este tipo debe ser un cazador muy poderoso y casi le ofende. Con las mejillas reto en el fantasma saca un paquete de cigarrillos y dice que aquí hay un paquete de cigarrillos de la mejor calidad que cuesta solo 60 dinero ritual. El fantasma pregunta al protagonista si tendrá billetes más pequeños porque es poco probable que recoja cambio para él. Se ofrece a coger el billete para que el protagonista pueda elegir cosas para él por la cantidad gastada y cuando esto ocurra. Dejarán del fantasma pregunta si al protagonista le ha gustado alguna de sus otras cosas. El protagonista se pone de acuerdo con el fantasma y saca algo de su chaqueta. Un cazador de pelo oscuro pregunta de dónde ha sacado tanto dinero este chino. El tipo de pelo castaño responde preguntando cómo lo sabe. El cazador, con una expresión de insatisfacción en el rostro, piensa que si tuvieran todo el dinero de mil rituales. Esta tarea sería 100 veces más fácil. Le pregunta al protagonista de dónde ha sacado tanto dinero. El protagonista da la espalda a los cazadores y piensa que esos tipos son extranjeros, pero la tarea hace que entienda automáticamente su idioma. Responde al tipo que hace demasiadas preguntas sobre un tema que no le concierne. Un cazador de pelo oscuro y sonrisa siniestra llama al protagonista basura de primera categoría y luego le pregunta cómo se atreve a hablarle así. La sombra del pelo cubre los ojos del protagonista. Le pregunta al cazador qué ha dicho. Gira bruscamente y golpea al delincuente en la cabeza a la velocidad del rayo. El cazador es empujado hacia la pared en la que quedan grietas. El fantasma exhala y llama estúpido al tipo golpeado porque llamó al protagonista de primer rango y el mismo fue golpeado en la cara sin siquiera reaccionar. Luego le pregunta cómo ha llegado hasta aquí. El cazador golpeado se desliza por la pared. El tipo de pelo castaño puso una expresión de insatisfacción en su cara y pensó que este tipo fingía ser un debilucho y luego golpeaba con todas sus fuerzas. Y a juzgar por el aura del poder espiritual liberado está en el tercer rango como él. Así que no hay nada que temer. Sonríe malignamente y piensa que lo único que le queda ahora es provocarles entre ellos para poder acabar con ellos y recoger los frutos. El tipo de pelo castaño levanta al cazador golpeado del suelo y le dice que se levante y añade que este chino no es mucho más fuerte que ellos a los que acaba de atacar a escondidas. Le pregunta si vio cómo este fantasma empezó a tratar al protagonista como a su propio hijo. En cuanto le enseñó el dinero del ritual, añade que si no le quitan el dinero, es posible que no puedan seguir adelante con la tarea. Un cazador de pelo oscuro apoya la barbilla en la mano y se ofrece a unir sus fuerzas temporalmente para darle una lección al protagonista. El tipo de pelo castaño le dice que no se precipite porque las normas. Prohíben pelear su compañero le responde que el protagonista solo le ha pegado a él. El tipo de pelo castaño señala al guardia y le dice que no pueden pelear, pero que pueden utilizar las normas de la prisión en su beneficio. Se ofrece a balanzarse sobre el protagonista con cara maliciosa como si fueran a pegarle, pero no hará nada. Y entonces el chino les pegará. El alcaide lo verá y estará acabado. Le pregunta a su compañero si recuerda que basta con que les den un puñetazo en la cara para llamar la atención de los guardias y quejarse. El protagonista mira a su alrededor con la mano en el bolsillo. El tipo de pelo castaño dice que ni siquiera tendrán que ensuciarse las manos con este chino. Un cazador de pelo oscuro se disculpa por haber ido demasiado lejos y pregunta si la sicura florece en su país y cómo se llama. El cazador de pelo castaño pide que le llamen colega y el de pelo oscuro se presenta como Dapu. Lin Yu pensó que estos dos se presentaran y dijeran alguna tontería sobre si cura agrega que como esperaba él para formar esa alianza. Dapu concentra energía verde en su mano y el tipo de pelo castaño concentra energía azul en ambas manos. Ambos se abalanzan hacia el protagonista. Un cazador de pelo oscuro le pregunta al protagonista por qué no contesta y qué pinta de arrogante tiene. El protagonista adelantó la mano y levantó una barrera mágica púrpura. Ambos cazadores son empujados hacia los barrotes. El guardia nota el ruido detrás de él. Se dirige a la cámara con el protagonista y le pregunta qué hacen aquí llamándole cerdos desagradecidos. Los cazadores se agarran a los barrotes de sus celdas. Un cazador de pelo negro pide ayuda al alcaide y el tipo de pelo castaño afirma que el protagonista incumple las normas y les da una paliza. El alcaide se ríe y pregunta al protagonista cómo se atreve a saltarse las normas delante de sus narices. Abre la llave. Entra y le dice a Lin Jui que parece que quiere probar su masa. El protagonista, con una sonrisa en la cara, le entrega un paquete de cigarrillos. El alcaide se detiene a medio golpe con la masa, con una cara cualquiera. Pregunta cómo sabía el protagonista que esos eran sus cigarrillos favoritos. Coge un paquete de cigarrillos y le dice al protagonista que le perdonará la primera vez y le pide que no vuelva a violar las normas de la prisión. El alcaide se da la vuelta y les dice a los dos cazadores que no causen problemas. Sus ojos brillan en rojo mientras se gira hacia ellos. El tipo de pelo castaño pregunta cómo ha salido todo. Un tipo de pelo negro pregunta al alcaide si realmente acepta sobornos. El alcaide abre un paquete de cigarrillos y mira en su interior. Allí hay doscientos dineros rituales. Mira al protagonista y piensa que sabe cómo complacer al pobre alcaide. Dirige su mirada hacia los dos cazadores. Los cazadores están sentados en el suelo con caras asustadas. El alcaide sonríe uniformemente mientras les mira. Los golpea con su masa y gritan de dolor. Ambos cazadores yacen golpeados en el suelo mientras el alcaide blande su masa. Pero el tipo de pelo negro le sujeta la cabeza golpeada y el guardia le pregunta por qué le mira y añade que su mirada es molesta. Con la masa preparada, les dice a los dos que esas son las consecuencias de no seguir las normas. Añade que, aunque no sabe exactamente qué normas han infringido, el acto de justicia empezará con el tipo del pelo negro. El protagonista enciende un fuego en su dedo y le dice al guardia que se calme. Sostiene un cigarrillo en la mano. El protagonista enciende un cigarrillo utilizando su habilidad. El alcaide con un cigarrillo en la boca piensa que este hombre le acaba de dar doscientos dineros rituales y supone que es alguna persona importante del mundo fantasma. Se da la vuelta, se rasca la barbilla y le dice al protagonista que es un buen tipo presentándose como Buan. Dice que puede contactar si tiene problemas. El protagonista pensó que le dio solo doscientos dinero ritual, pero consiguió tal efecto. Y luego se da cuenta de que este sueldo de guardia es demasiado bajo. Añade que aún así esta cantidad es una gota en el océano insuficiente para cumplir el texto. Aparece una notificación tarea cinco dinero es para gastarlo como un loco tarea contenido. Gastar un total de diez millones de dinero ritual pero sin tomar la iniciativa de aumentar los precios. El progreso es de seis. Cero cero cero. Doscientos de diez millones. Lin Jui pensó que debía ponerse en contacto con los gobernadores de la prisión lo antes posible para poder gastar aún más dinero. El fantasma de largo bigote rubio pensó que, basándose en sus conocimientos y con la ayuda de un paquete de cigarrillos, como mucho podría librarse del castigo. Pero además de esto, también consiguió su apoyo. Añadió que tal vez esta persona tenga algún tipo de reputación en la cárcel. Una gota de sudor recorre su rostro. Supuso que esa era la única razón por la que el alcaide se había puesto de su parte. El protagonista le dijo al fantasma de bigote rubio que le diera todo lo que tenía. Y por supuesto la mejor calidad. Las mejillas del fantasma se pusieron rojas. Dijo que no había problemas pero que ahora sólo le quedaba algo a la altura de un paquete de cigarrillos. Pide que le den tiempo para cambiar la próxima entrega y organizarlo todo. El protagonista, con una sonrisa en la cara, pregunta si aquí hay tiempo libre. El fantasma responde que hasta cierto punto sí, porque el vigilante los despertó ya que son de los primeros de la fila. Añade que los cuentan por cabezas y luego los llevan al trabajo. Lin Yui dice que el proceso de trabajo está controlado y pregunta si no le está permitido marcharse durante el mismo o hacer lo que quiera. El fantasma se pone la mano en el pecho y dice que está en buenos términos con algunos de los guardias y que, por lo tanto, no debería haber problemas si no no rehúyen a sus enemigos con descaro. El protagonista se acerca al fantasma y le dice que, al parecer, tiene buenos contactos. Añade que el fantasma se convertirá en su informador y que no le tratará mal. Un fantasma con un largo bigote levanta el dedo y le dice al protagonista que conoce a mucha gente en la cárcel, por lo que está bien informado. Añade que si alguien se interpone en el camino del protagonista. Él será una montaña para él y luego dice que se llama Lufugian. El protagonista utiliza energía violeta para crear pequeñas imágenes de sus compañeros. Le dice al fantasma que pregunte si alguien ha visto a estas personas. Mira las imágenes de Yeyue, lee y va y ye. Y luego le dice al protagonista que puede preguntar por esas personas. Pero las mujeres se quedan arriba. El protagonista disipa las imágenes y piensa que eso era de esperar y asume que la única forma de reunirse es esperar a que todos puedan moverse libremente. El protagonista pregunta qué trabajos hay disponibles para ellos. Lufugian se vuelve hacia el chico y le dice que solo tienen que mover algunas cosas pesadas y que luego habrá un almuerzo en grupo y, después, tiempo libre hasta las 7 de la tarde. Se dieron cuenta de que la pantalla venía de fuera. El alcaide con dos subordinados se para en medio del pasillo y grita a los presos que salgan de sus celdas. El fantasma y tres presos salen de sus celdas. Lufugian le dice al protagonista que deben salir de la celda para que los guardias puedan contarlos a todos. Todos los presos salen de sus celdas. El protagonista concentra la energía azul en su mano y pensó que hay algún tipo de poder de supresión espiritual en esta prisión. Y como esta es solo la tercera prisión externa en la periferia del mundo fantasmal, la supresión aquí solo será efectiva contra fantasmas feroces. El ojo derecho del protagonista brilla en rojo. Pensó que esto no lo detuvo porque Yujian había mejorado y ahora su fuerza era mucho mayor que el nivel de un fantasma feroz. Todos los presos en fila y el alcaide estaba contando a todos. Lufugian le dice al protagonista que mire hacia donde mira. Él ve cuando la barbilla y Aylan junto con el cazador de fantasmas estadounidense entre los otros prisioneros. Supone que ya debe haber habido un enfrentamiento en su celda y los tres ya tienen abrasiones en la cara. Lin Yui falla. Sus compañeros le presten atención. El protagonista levanta la palma de la mano a la altura del hombro a modo de saludo. Los dos compañeros se miraron. Benteen se pregunta por qué el protagonista acaba de acercarse a ellos. Aylan se pregunta mentalmente si tiene miedo al castigo de los guardias. Lin Yui pregunta si también les metieron en la misma celda con los cazadores extranjeros. Sugiere que aunque tengan abrasiones en la cara a juzgar por el americano salieron victoriosos de la pelea. Gotas de sudor corren por sus caras. Benteen le dice al protagonista que ellos no lucharon contra el americano. Lin Yui se sorprende y pregunta por qué entonces sólo tienen heridas en la cara. Benteen y Aylan se miran y luego dicen que están heridos porque ya han luchado entre ellos. Un tipo de pelo negro con una sonrisa falsa en la cara dice que Aylan nada más entrar en la cámara empezó a insultarle y que por eso estalló una pelea. El protagonista es dos socios se pelean mientras el americano observa la pelea. El alcaide oyó ruidos de pelea y cuando llegó pensó que un estadounidense les había golpeado. El alcaide golpeó al estadounidense con una masa. El protagonista mira al americano y le dice que eso significa que ellos mismos se dejaron heridas y que el americano fue golpeado por el alcaide. A Aylan le corre una gota de sudor por la mejilla. Dice que el americano consiguió incluso más que ellos. El americano, con una expresión de disgusto en la cara, piensa que los cazadores chinos siempre están unidos y se esfuerzan por ayudarse mutuamente. Pero estos dos se atacan entre sí. Se pregunta si son realmente chinos. Mira al protagonista y se pregunta si es chino y, de ser así, su operación está en peligro. Añade que necesitan unirse con otros países contra los chinos e incluso sobornar a los guardias de la prisión para derrotarlos. El protagonista se sitúa fuera de la fila de prisioneros. El estadounidense se cubre la cara con la mano y tose. El alcaide se vuelve en su dirección. Bentian le dice al protagonista que vuelva a su lugar porque los guardias lo están mirando. Lin Yui se despide de sus compañeros y les dice que se verán más tarde. El americano, con una sonrisa siniestra, pensó que el alcaide veía una violación de las normas por parte del protagonista y que, por lo tanto, el castigo era inevitable. El alcaide se acerca al protagonista. El protagonista se da la vuelta y sonríe maliciosamente. El alcaide miró al tipo que estaba a su lado. Pasa junto al protagonista y sigue contando los prisioneros. Wenson Eiland y el estadounidense se sobresaltan como si se hubieran convertido en piedra. Un alcaide con un cuerno en la frente apresura a los presos en su marcha informativa. A los guardias usar magia para abrir la puerta con una llave grande. Las altas puertas se abren iluminando la sala. El protagonista se da cuenta de que es el lugar donde trabajan todos. En la zona de trabajo hay varios edificios y dos pasadizos en las rocas que conducen a almacenes. Un alcaide de piel morada se pone delante de los prisioneros. Les dice que su tarea de hoy es trasladar todas las cosas de un almacén a otro. Agita su látigo y les dice que sean rápidos. Dapu arrastra un carro y con una expresión de insatisfacción en la cara se da cuenta de que, además de piezas de hierro, también tienen que transportar cadáveres. Su compañero de pelo castaño le dice que si no hace lo que se le dice será castigado. El protagonista mira a los presos que trabajan. Algunos pensaron que los fantasmas encarcelados no tienen ninguna aversión a los cadáveres en movimiento. Fugian Azul camina hacia el protagonista. Él, con la cara roja, le dice al protagonista que mire lo que tiene y le muestra una botella de vino añejo. Aclara si el protagonista dijo que solo necesita cosas de la mejor calidad. Y añade que este vino es el mejor alcohol que podía conseguir en ese momento. Saca el cuello de la botella de la bolsa y dice que cuesta 800 dineros rituales y que en la cárcel se puede comprar cualquier cosa por este dinero y luego añade que a los guardias de la prisión les encanta beber alcohol y que esta botella les hará los talones cada uno con deseo. El protagonista coge la botella y dice que, a juzgar por su experiencia en la cárcel, esa cantidad de dinero es enorme y debe de haber sido difícil para el conseguir una botella de vino así. Le pregunta al comerciante si está seguro de que gustará a los guardias. Lufugian levanta las manos y dice que por supuesto que les gustará, porque cuando les ofreció una botella de vino por 200 de dinero ritual, claramente no ocultaron su deseo de probarlo. Pero aquí tiene una botella por 800 con la que puede ganarse el favor de cualquier guardián. El protagonista recibe un billete de 1.000 y da las gracias al fantasma bigotudo. El fantasma, con una expresión de felicidad en el rostro, coge el billete y da las gracias al protagonista. Un capataz de piel morada aparece detrás del comerciante. Les grita y les pregunta por qué no están trabajando. Un fantasma con bigote largo y expresión asustada en la cara dice que estaban distraídos y que ahora continuarán. El morquero recoge la piedra y le dice al protagonista que se ponga a trabajar porque este látigo de capataz es un arma poderosa. Lin Yu camina hacia el alcaide y le dice que se reunirá con él más tarde, pero que ahora tiene que hacerle una pregunta. El fantasma, con sorpresa en el rostro, pensó que el protagonista era un hombre de acero. El protagonista se acerca al alcaide, que le pregunta si está cansado de vivir. El alcaide con una expresión de enfado en su rostro preparó su látigo y dijo que había visto a muchas personas que, apoyándose en su pasado, querían lucirse. Aquí añade que el protagonista no es una excepción que necesita recibir una buena lección. El protagonista metió la mano bajo la chaqueta y pensó que sólo necesitaba un poco de dinero para sobornar a todos los guardias de la prisión. Alcaide que adelanta la mano y pide perdonar a su camarada. Dispersa a los prisioneros y le dice que no haga nada. El protagonista pensó que el viejo era un golpe muy útil y parece que esta vez ni siquiera necesita usar dinero. El alcaide con bigote se acerca al alcaide con látigo y le dice que un poco más y sería completamente tarde. Añade que es su amigo y le pide que no le haga daño porque se trata de su invitado de honor, que no se parece en nada a los presos comunes. El fantasma púrpura pregunta quién es el invitado de honor. Gu susurra a otro fantasma que este tipo le dio 200 dinero ritual y un billete completamente nuevo que emite. Purionchi añade que debe ser de una gran organización y este hombre debe haber ido a la cárcel por algún motivo. Los fantasmas de piel morada miraron al protagonista y pensaron que 200 dinero ritual no es nada en el mundo exterior. Pero tres barreras fuera de la prisión suprimen fantasmas que son demasiado débiles y debido a esto, el valor y la calidad del billete debe reducirse. Los ojos del protagonista brillan de color púrpura y la energía se concentra a su alrededor. El guardián pensó que traer hasta aquí dinero ritual lleno de chi de Perian no era tarea fácil, y al parecer había un general fantasma detrás de él. El alcaide de piel morada hace una reverencia y dice que se disculpa por haber actuado demasiado impulsivamente y añade que el amigo del viejo Gu también es amigo suyo. El protagonista del fantasma con el látigo se da la mano Lin Yu y dice que una vez le dijeron que las reglas del mundo de los fantasmas son crueles. Así que los conflictos son inevitables y, por el contrario, este enfoque convirtió su conflicto en amistad. Y esto es maravilloso. Espera que se ayuden mutuamente. El fantasma tiene una gota de sudor goteando de su frente. Aquello se vuelve hacia Wan le recuerda al capitán. Y él responde que eso es exactamente lo que quería decir. El protagonista con una pequeña sonrisa pensó que aparentemente los guardias de la prisión estaban dispuestos a hacer amistad con él por su amor al dinero y añadió que tenía este dinero con una pala por lo que tiene sentido cavar más profundo hasta la cabeza de la prisión. El protagonista pregunta a los dos guardias si tienen algún problema y les pide que se lo digan porque él puede ayudarles ya que son amigos. Los guardias muestran al protagonista unas puertas dobles y le piden que vaya con ellos. El protagonista de los guardias se marcha. Dapu pregunta por qué han salido y supone que van a ejecutarle tranquilamente. El americano dice que son los mismos chinos otra vez. Dice que deben unirse para resistir a los chinos. Puerta de la sala del turno de guardia. Wu abre la puerta y llama al capitán. El capitán se sienta en una mesa junto a otros dos guardias. El protagonista mira al capitán con dos cuernos y piensa que su fuerza está al nivel de un fantasma feroz. Lo que significa que es el líder de los guardias de la prisión. El capitán pensó por qué habían traído a este insignificante ser humano y a juzgar por sus expresiones. No lo han traído porque haya cometido un delito grave. Se pregunta si tal vez lo reconocieron como un amigo. Un fantasma con un solo ojo habla a Wanjong justo a tiempo. Porque XY os haya traído varios cadáveres de bestias fantasma llenas de energía. Jin les invita a comer y beber con el capitán. Wu asiente con expresión feliz. El fantasma con uno le pregunté a Wu por qué trajeron a este hombre. Responde que ese hombre es su amigo y el único al que reconoció en la cárcel. Añade que el protagonista no es tan simple como parece y es muy generoso. Wu le dice al capitán que podría ayudarles a resolver su problema actual. El capitán, con una expresión escéptica en el rostro, le pregunta si realmente ha llamado generoso al protagonista. Lin Yui concentra la energía azul y saca una botella de vino. Pensó que el capitán no creería las palabras. Así que era mejor que lo viera todo por sí mismo. Descorcha una botella de vino. Los guardias mirando la botella, cuyo contenido brilla azul. El protagonista señala la botella con la palma de la mano y dice que acaba de recibir el vino e iba a probarlo el mismo. Pero que compartirlo con ellos le dará más placer y pregunta si le sentará bien para su banquete. Los guardias miran el vino. El fantasma tuerto exclama que incluso en el mundo exterior se le puede llamar sin duda de clase alta. Wu dice que esta botella de vino maridada con las bestias fantasmas estofadas será absolutamente deliciosa. Aún me le dice al capitán que recordarán la comida de hoy durante mucho tiempo. El capitán exhala y dice que ha entendido lo que querían decir. Añade que, aunque el protagonista sea rico, no podrá hacer frente a sus problemas. Mirando al protagonista dice que su negocio es enorme y que lo que necesitan son contratos a largo plazo. Con los clientes se pregunta qué sentido tiene que dependan de los recursos financieros de una sola persona. El protagonista sonríe ligeramente al pensar que el capitán estaba comprobando su identidad. Wu mira sorprendido al protagonista. Lin Yui se sienta en un banco y dice que no le importa el estatus ni ninguna relación. Sugiere ir directamente al grano y sugiere que este asunto les lleva molestando mucho tiempo. Se echa las manos a la cabeza y dice que si no cuentan nada, entonces definitivamente no podrá ayudar. El demonio piel roja apunta con el pulgar a la ventana y pregunta si el protagonista ha visto la mente desde fuera. El capitán sube la pierna al banco y dice que, a pesar de que su organización es también una prisión, mantienen muchos contactos con el mundo exterior. El protagonista se cruza de brazos y dice que el funcionamiento de esta mina es parte integrante de todos sus negocios. El capitán dice que hace unos días recibieron la noticia de que el fantasma que colaboraba con ellos en la extracción de mineral murió repentinamente y, por lo tanto, la venta del mineral extraído en la mente aún no es posible. El protagonista, con una expresión seria en el rostro, opina que, dado que están en el mundo de los fantasmas, la muerte repentina de alguien aquí no es infrecuente y añade que este tipo de cosas son un gran quebradero de cabeza para las grandes organizaciones. Wu mira al protagonista y le dice que, aunque en la cárcel mandan los guardias, ellos dirigen con cuidado el proceso de extracción del mineral y a veces incluso cogen un pico en la mano y golpean piedras porque si no consiguen volumen de ventas, serán castigados en primer lugar. Añade que en los últimos días han enviado a muchos de sus representantes a ponerse en contacto con muchas organizaciones para vender el mineral, pero no tienen demanda. Los guardias bajan la mirada hacia el protagonista y le preguntan qué deben hacer al respecto. El tipo da golpecitos con el dedo en la mesa. Lin Yui le dice al capitán que sabe cómo resolver su problema de ventas. El capitán cruza las manos apoyando los codos en la mesa y dice que ya se ha dado cuenta de que el protagonista es rico, pero añade que necesita una pareja a largo plazo y añade que el protagonista debería pensárselo detenidamente. El protagonista concentra energía púrpura en su mano y dice a los guardias que echen un vistazo. Una insignia en forma de diamante con el símbolo de una calavera se materializa en su mano. Los guardias se dieron cuenta de que se trataba del icono del otro bando. El capitán señala con el dedo al tipo y le llama guardián, y luego le pregunta si es uno de los guardianes de los otros bandos. El protagonista con una expresión de satisfacción en su rostro pensó que según los rumores, los guardianes del otro bando son responsables de algunos sectores energéticos por no hablar de la venta de mineral de las minas, por lo que no es un problema para el asegurar la venta de mineral de una mente. El capitán, con cara entusiasmada, piensa que si puede formar una cooperación con una persona de tan enorme nivel, ya no tendrá que preocuparse por perder contratos con socios. Agradece mentalmente a Wu y Hong por haber encontrado a este hombre. Hong pensó que estuvo a punto de iniciar un conflicto con el guardián del otro bando, y si no le hubieran detenido, se habría convertido en el eterno enemigo de esta poderosa organización Wu pensó que había cogido los cigarrillos y el dinero de doscientos rituales del guardián del otro bando y se preguntó si debía devolvérselos. El protagonista coge la placa y dice que, como es el guardián del otro bando, puede garantizar una cooperación a largo plazo. El capitán llora y da las gracias al protagonista llamándole guardián. Coge la mano de los protagonistas con ambas manos y les dice que si puede ayudarles a lidiar con este problema, entonces será la salvación de los dioses y ni siquiera sabe cómo agradecérselo. Wu pregunta si el protagonista llegó a su prisión para nada, haciéndose pasar por un preso, y si tiene algún asunto importante aquí. Lin Yui extiende una mano y dice que llegó a su prisión por una razón. El capitán se inclina y pregunta cómo puede ayudar y que hará todo lo que esté en su mano, y si sus fuerzas no son suficientes, utilizará sus contactos para encontrar a alguien que le ayude. El protagonista le entrega un papel con información sobre sus socios y le dice que primero tiene que encontrar a varias personas que también están en la cárcel. El capitán coge el papel y le dice al protagonista que no se preocupe y le llama querido amigo, y luego añade que avisarán a todos los guardias para garantizar su total seguridad. El capitán mira a sus subordinados y les dice que se pongan manos a la obra cuanto antes. Les ordena que liberen a los compañeros protagonistas del trabajo gubernamental y les den de comer algo más sabroso. El jefe Worden informa al protagonista de que también se asegurarán de que tenga tiempo libre y limitado y pueda reunirse con estas personas cuando quiera. Lin Yui toma una copa de vino y piensa que con esta acción se ha liberado de las molestas reglas de la prisión y ya no le restringirán y luego añade que ahora puede centrarse en luchar contra los cazadores de fantasmas extranjeros. Abre la boca y bebe el viento del vaso. Golpea su vaso contra la mesa. Los guardias se inclinan y el protagonista levanta la palma de la mano y dice que se ha marchado con la esperanza de que cumplan su promesa que los guardias gritan al protagonista para que se cuide. Eylan saca un carnívoro bien ventiano llena. Eylan, con la cara roja, le dice a su compañero que empiece a darle las gracias porque, según sus cálculos, han encontrado mucho mineral pequeño y de gran calidad que es fácil de mover. El tipo de pelo negro expresa su descontento, sin entender de qué cálculo se está hablando, dado que él fue el primero en llegar a este lugar. Su compañero le responde que él encontró un camino más corto. El tipo del pelo negro coge a los naranjas de las manos y le dice a Eylan que se vaya porque no está satisfecho con sus cualidades de líder. Añade que pronto lo resolverá todo por su cuenta, ya que empieza a sentir demasiada nostalgia. El tipo mira en las profundidades de la mente y dice que han ido demasiado lejos. Un hombre de pelo largo y castaño dice que el carro está casi lleno y que deberían volver. Varias siluetas se vislumbran en las profundidades de la mente. Una de ellas dice que lleva mucho tiempo esperando a los dos. Son cinco fantasmas dirigidos por el mayor de ellos, que tiene un martillo en las manos. Bentian, con cara de susto, dice que cinco fantasmas malignos los estaban rastreando. El líder fantasma pregunta lo conveniente que era para mover este órgano. Dice que este lugar pertenece a su grupo de bros negro y todo esto o es de ellos. Eylan, con expresión enfadada, pregunta qué van a hacer y añade que pelearse en la cárcel va contra las normas. Su compañero añade que ahora es tiempo de trabajar y que es imposible eludir el trabajo. Goa Salaf el fantasma naranja dice que la gente es demasiado simple de mente, porque estas reglas se aplican en las celdas de una prisión no en una mina. El jefe de la banda grita que mientras los guardias no los vean, pueden hacer lo que les plazca. Bentian pregunta si quieren matarlos y añade que si mueren no deben temer que se sospeche que cuentan prisioneros. El jefe de la banda dice que en la cárcel mueren muchos presos cada día por exceso de trabajo. Le pregunta si cree que por culpa de un par de personas los guardias van a provocar una conmoción. El tipo de pelo negro mira a Eylan con miedo y le pregunta qué van a hacer, porque aunque utilicen todas las basas de acuerdo con las reglas de la prisión, no podrán destruirlos directamente. Y además, son más. Y también han extraído mineral y no tienen fuerza. El tipo del pelo largo pide que esperen y le dejen hacer los cálculos. Los fantasmas se balancean con sus armas en las manos. El jefe de la banda les pide que sean buenos chicos y se viertan en sus platos de comida porque comiéndose los obtendrán al menos algún placer de la comida. Eylan le pide al fantasma que espere. Señala con el dedo al fantasma y dice que lo ha calculado todo y añade que morirán los fantasmas, no ellos. El jefe de la banda pregunta a Eylan qué ha dicho. Este responde que ha dicho que morirían. Un fantasma morado con un gran cuerno pregunta qué tonterías dice y si cree que se las van a creer. Añade que un tipo con esas palabras sólo puede engañar a un niño de tres años y le pregunta si todo le parece bien. Eylan dice a los fantasmas que no entienden que no les está haciendo creer y añade que simplemente predice la dirección del destino. Sonríe ampliamente y dice que no esperaba que los fantasmas no creyeran en fuerzas sobrenaturales y añade que pueden creer en su predicción si quieren. Eylan le dice a Wensan que se van. El fantasma de piel roja pregunta a su jefe si le ha creído o no y si este tipo realmente lo ha calculado todo. El jefe con una expresión amenazadora en su cara camina hacia la gente y dice que no. Le importa si calculo algo allí o no en los anuncios que no puede simplemente dejarlos ir porque si resulta que los engañan. Entonces cómo van a mirar a la a otros prisioneros. El jefe de la banda estaba sorprendido por algo pero una cabeza de fantasma con la boca cosida se le acerca. El jefe pregunta qué es en los anuncios que estos mocosos son cazadores de segundo rango y luego se pregunta si son capaces de controlar a un fantasma tan poderoso. El enorme fantasma abre la boca y concentra energía negra y roja. El jefe se ve sorprendido por la enorme presión que le hace sentir como si su cuerpo fuera a hacerse pedazos. Los fantasmas gritan de miedo y las corrientes de energía ya están cerca de ellos. Hyland dice que tuvieron suerte de creer su farol y gracias a su supuesta fe, la imaginación se transformó con éxito en una ilusión creíble. Wen-chan responde que se alegra antes de tiempo porque su ilusión no durará mucho y en cuanto desaparezca, les perseguirán inmediatamente y les matarán. Los dos chicos se giran y ven al protagonista, se para frente a ellos con las manos en los bolsillos, se abrazan a las piernas de los protagonistas y lloran. Hyland le dice que está pidiendo ayuda y que los fantasmas quieren comérselos. Wen-chan dice que se hacen llamar los bros negros y que apenas lograron escapar de ellos. El protagonista recoge a dos compañeros y piensa que los viejos le advertimos sobre este grupo, que a menudo se aprovecha de las lagunas de las normas de la prisión y gasta bromas. Añade que los fantasmas aparentemente experimentados de la prisión no son tan fáciles de engañar. Pero Hyland y Wen-chan mordieron el anzuelo. El tipo de pelo largo y castaño le dice al protagonista que han luchado mucho contra ellos y por eso les han causado un daño enorme y que lo único que tienen que hacer es acabar con ellos. Y luego se ofrece a volver y salvar a su pequeño negro. El protagonista con la duda en la cara pensaba que estos dos no tienen remedio y si no fueran todos del mismo destacamento chino, no les habría ayudado. Hyland le dice al protagonista que actuará como cebo y que aprovechará el factor sorpresa para matarlos. Ventian coge de la mano a su compañero de pelo largo y le dice que se ha dejado a su familiar con ellos y que ahora está completamente indefenso. Por eso lo matarán inmediatamente en cuanto lo vean. Aylan llora y piensa que su compañero. El protagonista mira a estos dos con una sonrisa en la cara y pensó que, gracias a su lealtad, no le resultaría difícil ayudarles porque también recibiría almas fantasmales gratis. El protagonista levanta la mano y dice que tienen que moverse sin heroicidades innecesarias y que no habrá bajas en su escuadrón. Les dice que se queden detrás de él y disfruten del espectáculo. El protagonista son dos socios que gritan que el emperador Fendi era el mejor. Un pequeño fantasma negro está atado a un carro. El fantasma jefe pregunta con sorpresa en la cara si fue el diablillo quien creó esa enorme ilusión. El fantasma naranja se pregunta cómo esos dos villanos se atreven a engañarlos. El jefe mira al fantasma y dice que si fue capaz de crear una ilusión tan real y enorme para todos ellos al mismo tiempo, entonces sus poderes deben estar al nivel de un fantasma feroz. Añade que está claro que este hombre no tiene tales poderes y que debe haber utilizado algunos trucos si fue capaz de engañarlos. El jefe saca el amuleto y les dice que mientras sigan aplicando tácticas estándar y utilizando lagunas en las normas, se vengará definitivamente de ellos sin importar los trucos que utilicen. El fantasma tuerto pregunta al jefe si quiere seguir usando talismanes de supresión porque son muy valiosos. Y estos dos cazadores claramente no los valen. El jefe de la banda dice que si recuerdan que se escaparon y añade que ahora traerán a los guardias y entonces estarán acabados. El jefe se vuelve y ve al protagonista con sus dos compañeros. El jefe y sus subordinados miran a la gente que ha llegado. Les pregunta si realmente se atreven a volver. El fantasma atado a la tarjeta está llorando. Aylan pide al protagonista que le ayude a salvar al pequeño negro y este le responde que no hay por qué preocuparse. El jefe se ríe y señala que también han encontrado un cómplice. Le pregunta al protagonista si ha oído hablar de los Black Brothers y añade que, puesto que ha venido sabiendo de la fuerza de su grupo, esto equivale a un suicidio. Lin Yui pregunta si los hermanos negros son fuertes. El jefe quema el amuleto y le dice que mire con cuidado y recuerde. Los fantasmas se envuelven en energía mágica. El jefe dice que gracias a este talismán han levantado las restricciones de fuerza de la prisión y añade que ahora sentirán todo su poder. Bentian grita y se sorprende de que les quiten las restricciones y pregunta cómo lo han hecho. Aylan pregunta al protagonista qué va a hacer. Lin Yui concentra la energía púrpura y les dice a los demás que no tengan miedo. Un tipo con el pelo largo le dice al protagonista que tenga cuidado. El jefe le dice al protagonista que puede tener buena fuerza, pero está sujeto a restricciones carcelarias. Y son muchos y lo pisotearán hasta la muerte. El protagonista chasquea los dedos e invoca a Yujian. Se materializa cerca del protagonista y le llama maestro. Corrientes de energía circulan a su alrededor. El fantasma piel roja pregunta al fantasma feroz si lo es. Bentian pregunta si el protagonista está realmente controlando un fantasma feroz. Aylan pregunta qué tan fuerte es. El jefe mira a Yujian y piensa que algo está mal aquí y se pregunta por qué. Siente que el aura y el poder más de este fantasma feroz no es suprimida por la prisión. El jefe de la banda sonríe ampliamente. Se ríe y dice a sus subordinados que no tengan miedo. Porque esto es sólo una ilusión como la última vez. Sujian pregunta desconcertado. ¿Qué clase de ilusión es esta? El fantasma naranja le dice al jefe que es perspicaz. El fantasma piel roja dice que si no fuera por sus palabras, no lo habría creído. El protagonista pregunta a su sujian si estos estúpidos fantasmas se han vuelto locos. El jefe salta sobre ellos y blande su martillo. Se ríe y les pregunta si creen que como su truco funcionó una vez. Volverá a funcionar la segunda. Llama al protagonista bien hecho por venir porque ahora tendrán más carne humana. El protagonista ordena a sujian que mate a su líder porque está cansado de él. El subordinado protagonista acepta la orden de su amo con ojos brillantes. Corta al líder de la banda en dos mitades. El fantasma púrpura se mira a la mano y no entiende qué ha pasado. El protagonista absorbe la energía. Viniendo del fantasma. El fantasma naranja pregunta al jefe si no dijo que era una ilusión. Un fantasma con pelo largo dice que sólo es una ilusión. Grita el subordinado de los protagonistas con una expresión amenazadora en el rostro. Que morirán de ilusión. El fantasma naranja con preocupación en su cara dice que esto no es una ilusión. El fantasma de piel azul dice que todo esto es de verdad y que hay un monstruo real delante de ellos. Entrada a la sala de guardias. El word de pelo castaño y pregunta si es el aura de un fantasma feroz. Apoya la barbilla y dice que no hay duda de que se trata de un fantasma feroz y añade que no puede percibir el límite de su poder. Se estira en su puesto de trabajo y dice que debe quedarse hasta matar al resto de los prisioneros. Y luego dice que seguirá durmiendo. Entrada a una de las minas. Aylan sostiene su fantasma y el personaje principal le pregunta si por qué estaban bajo la influencia de las ilusiones. El personaje principal y Sujian también se convirtieron en alucinaciones. Pensó que si esto era cierto. Entonces Aylan tenía un gran potencial entre todos los segundos rankers. Hyland mira a los fantasmas hostiles y dice que su negrito no es el familiar más fuerte pero que casi desde que nació tiene la habilidad de crear ilusiones y que gracias a este poder sigue vivo. Añade que sí por su culpa. El pequeño negro sufre alguna herida. Les vencerá. El fantasma naranja se sienta de rodillas y le pide que no le mate. Añade que admite su culpabilidad y que no debería haber atacado y luego pide que le liberen porque se preocupa por los demás presos. Bentian le pregunta a este fantasma si fue el que más se lució porque se arrodilló inmediatamente y si no tenía miedo del poder de su amigo el emperador Fendo. El fantasma naranja responde que está muerto de miedo y pide que lo dejen ir porque no causarán más problemas. El protagonista dice que en realidad puede evitar que los fantasmas asustados miren al protagonista. Lin Yui, con una expresión arrogante en el rostro, les dice que deben demostrar su valía. En otras palabras, demostrar su valía. Ailon y Winston se dirigen al protagonista. El primero dice que para que salvarles la vida si no pueden resistir ni un golpe. El segundo añade que también les trataron mal hace poco. Ambos pensaron que tenían que ayudar al protagonista y así asustar a los fantasmas. El fantasma azul pide clemencia y grita que sólo seguían las órdenes del jefe pero que resistirse a él es como suicidarse. El fantasma naranja grita que si les dicen que se coman la tierra, se la comerán. Y si les dicen que trabajen, trabajarán. Y añade que cumplirán cualquier orden sin pestañear. El protagonista con una expresión seria en su rostro piensa que una parte importante de esta tarea con la prisión es la confrontación con cazadores de otros países y al mismo tiempo. La dificultad radica en seguir las reglas y esta confrontación de fuerzas debe llevarse a cabo también fuera de la prisión. Añade que sus compañeros pueden tener dificultades para enfrentarse a ellos. Visto lo visto, al protagonista se le cae una gota de sudor por la mejilla y piensa que claro que no tiene miedo pero en todos los aspectos no puede cuidar y proteger a sus compañeros. Así que no hay nada malo en utilizar temporalmente a estos fantasmas porque además están mejor si no los matan. El protagonista adelanta la mano ante los fantasmas y les dice que les entreguen un talismán que les permitirá sortear el bloqueo del verdadero poder. El fantasma naranja sostiene un talismán en las dos manos y dice que esos talismanes son raros y que solo les quedan dos pero que pueden ayudar con 15 de los mismos. Lin Yu coge el talismán y dice que en ese caso les dará una oportunidad. Mira amenazadoramente y dice que a partir de ese momento es su jefe el naranja vada las gracias al tipo y dice que se comprometen a acatar órdenes sin rechistar el fantasma azul elogia al protagonista. El protagonista distribuye folletos con información sobre sus socios y dice que ahora hay decenas de personas cazadores de fantasmas en los tres niveles exteriores del infierno de los nueve pliegues en prisión. Les dice que no toquen a las personas que aparecen en los panfletos porque son sus amigos y añade que pueden hacer lo que quieran con el resto. El fantasma naranja coge el folleto y mira la información que contiene. El protagonista sonríe y dice que hay que matarlos y será aún mejor. Al fantasma naranja le corren gotas de sudor por la cara. Piensa que el señor emperador es aterrador y no entiende por qué siendo un hombre les obliga a matar a otras personas. El fantasma azul informa de que no habrá problemas con esto y que harán todo lo que esté en su mano con la máxima eficacia. Aylan tira de un carro y se acerca al protagonista. Él piensa que el personaje principal por su ayuda Bentian se rasca la cabeza y dice que tienen suerte de que Lindy Griegaui los encontró de lo contrario los dos definitivamente moriría hoy. El protagonista les enseña la palma de la mano y les dice que a partir de ahora sólo tienen que tener cuidado y añade que el guardia les ha dicho que están exentos del trabajo obligatorio, lo que significa que pueden ir a comer. Aylan pregunta si pueden dejar de trabajar una vez y pregunta al protagonista cómo consiguió convencer a los guardias para que accedieran a ello. El protagonista dice que le hizo un favor al guardia principal de la prisión, por lo que a partir de ahora algunas reglas de la prisión no se aplican a él. Las mejillas de ambos cazadores se enrojecen. Pensaban que el protagonista había conseguido llegar a un acuerdo con el alcaide mientras recogían carbón con el sudor de su frente. Tres cazadores van al encuentro de Ward en casa que llama el personaje principal, con la cara escrita. Dice que la cena para el protagonista y sus amigos está lista y que la calidad de los platos cumple las normas más estrictas. El fantasma se inclina mostrando el camino. Bentian pregunta a Highland si están durmiendo. Muchos otros cazadores alrededor del trío siguen trabajando. Los protagonistas a los socios les parecía guay estar en el mismo equipo que él. El cazador flaco se pregunta qué les pasa a estos sinvergüenzas y por qué no trabajan. El cazador gordo se pregunta si tienen miedo al castigo de los guardias. Dapu lanza una piedra al suelo. Mira al trío de cazadores y dice que de alguna manera son demasiado atrevidos y supone que usan trucos. Pregunta si necesitan alertar a los guardias. Su compañero con cara de enfado le pregunta si recuerda lo que pasó hace poco y añade que nadie les castigará. Porque estos chinos sobornan a los guardias así que es mejor no atacarlos individualmente. Ahora con los puños. Mira al cazador americano y dice que la amenaza de los chinos es demasiado grande y que deben unirse con cazadores de otros países. Le queda bien a un americano. Tiende la mano al estadounidense y le saluda. El protagonista se adentra en la mente. Recoge un trozo de mineral y dice que esto es lo mismo o que los nueve pliegues infernales en las minas de la prisión. Lanza un trozo de mineral y piensa que para vender todo esto o lo más probable es que no. Necesite utilizar su posición y estatus en el otro lado y añade que todavía tiene una tarea del sistema. Así que si este mineral es de calidad aceptable, puede venir por sí mismo. El protagonista invoca a Din León, que se materializa con un resplandor verde. El fantasma saluda a su amo y le dice que el arma está lista. El protagonista agradece al fantasma sus esfuerzos. El fantasma dice que lo colocó en el espacio fantasmal del protagonista y pide que lo comprueben lo antes posible. El protagonista accede y abre la entrada púrpura al espacio fantasmal. Saca de allí una lanza dorada. El arma en su mano está envuelta en energía púrpura. El protagonista coge la lanza con las dos manos y la califica de arma genial. Sostiene una lanza en una mano y pregunta a la clase de Superman Din León si es un arma. Responde que esto es así porque al crear el arma, utilizó todas las clases altas y los materiales que le dio el protagonista por lo que el arma es definitivamente de gran clase y añade que entre los materiales sólo el misterioso alma que bloquea el espejo del dragón puede superarla. Los ojos del personaje principal están cubiertos por una sombra Din León. Dice que la hoja está hecha de fantasma rojo en un motor de zapatos y la base es una espada devoradora de almas y el aditivo es esencia de hierro Suanjin gracias a lo cual el arma tiene los efectos de absorber en fuego y mejorar absorbiendo almas al mismo tiempo. Se complementan y una base suprime los debuffs de la otra debilita al enemigo absorbe el poder y lo introduce en el propietario y por lo tanto podemos decir que el poder de esta arma está en la cima de su poder. Señala la empuñadura y dice que la empuñadura de la espada está hecha en su mayor parte de madera oscura de mil años de antigüedad mezclada con los restos de la espada absorvedora de almas. Añade que también añadió un hilo dorado devorador de almas que no sólo suprimía perfectamente los efectos negativos de todos los materiales yin sino que también añadía un atributo oculto. El protagonista pregunta sorprendido cuál. Dean Lain imagina una figura fantasmal oscura y musculosa de pelo rubio y pregunta al protagonista si ha oído hablar del rey fantasma de las 10. 000 artes marciales cuya famosa habilidad consiste en que puede reproducir con precisión los movimientos y habilidades de sus oponentes. Añade que esta habilidad estaba profundamente sellada en su pelo un hilo de oro. El protagonista mira su lanza y dice que se ha dado cuenta de que el único hilo de oro devorador puede retener la fuerza oculta externa de los oponentes en su forma original y luego la suelta y la devuelve a su cuerpo. Califica el arma de excelente y dice que está satisfecho. El fantasma le dice a su amo que eso no es todo y le pregunta si recuerda el líquido del ignano que le dio la última vez. El protagonista responde que si se acuerda y le pregunta si averiguó su finalidad. El fantasma cierra los ojos exhala y responde que sólo este líquido es más valioso que todos los materiales que le dio el protagonista e incluso el rey fantasma se emocionaría mucho si lo viera. El protagonista se sorprende y piensa que si esto es lo que dice un maestro en su campo, entonces el efecto de la ligna y el líquido debe ser realmente aterrador. El fantasma le dice al tipo que sienta el aura de esta lanza. El protagonista cierra los ojos y el arma se envuelve en energía púrpura. La energía violeta se intensifica y hace un fuerte sonido. Los espíritus auto se movió a un lado y el héroe principal dice que parece que esta lanza tiene una inconsciencia. So, Dean Lyon responde al caballero que da miedo admitir esto, pero aparentemente es así y la función del líquido lineal es dar conciencia a un objeto inanimado. El protagonista levanta su lanza y dice que en este mundo ocurren cosas muy extrañas. Se pregunta por qué el sistema da recompensas tan valiosas. ¿De dónde la saca? Y si su arma es una de las más fuertes del mundo. El fantasma levanta el dedo y dice que si un arma tiene conciencia, su uso se hace mucho más fácil. Y además, ella misma puede aumentar su fuerza y sus características. El protagonista cierra los ojos y piensa que el arma final es una superclase de tercer nivel que también puede crecer y se pregunta hasta qué nivel puede crecer. Ahora que de Lyon es su fiel subordinado y sigue recibiendo más y más materiales de alta calidad. Rayos violetas de energía emanan de la lanza. El protagonista pensó que se trataba de una superclase de segundo nivel o incluso de uno de primer nivel. Se abre una ventana de interfaz delante del protagonista. El fantasma le dice a su amo que si piensa utilizar un arma humana que tiene conciencia. Primero tiene que familiarizarse con ella y añade que la ceremonia de reconocer el arma es arriesgada. La notificación dice que el arma se vinculó automáticamente al propietario. El fantasma está muy sorprendido de que el arma le haya reconocido. Din Luan señala con el dedo el arma y pregunta si el arma ya ha reconocido al protagonista como su propietario. Lin Yui dice con una sonrisa en la cara que esta puede ser una de las funciones de líquido de lignina. Pensó que era bueno tener un sistema. El protagonista mira su lanza y dice que hay que darle un nombre desde que tiene conciencia. El protagonista pasa su lanza por el suelo de piedra, cortándolo fácilmente. Nombra a su arma el devorador de tumbas y la levanta. Aparece una notificación donde dice el arma absorbe el genie del enemigo y lo redirige al propietario y además da una enorme resistencia al atributo fuego. Habilidad pasiva de la lanza. Intento de matar devuelve parte de los propietarios utilizan el enchi de vuelta habilidad secreta todopoderoso cuando un oponente utiliza una habilidad copia su técnica al anfitrión absorbe su genchi y refleja la habilidad devuelta al oponente y además tiene una creación y a veces puede jugar un papel de apoyo. El protagonista se lleva la espada a la cara y exclama que arma tan impresionante. Añade que le permitirá revelar su mayor poder. Lin Yui pone su lanza en el espacio fantasmal y agradece al herrero por esta arma y añade que no se arrepiente de haber entrado en su contrato. Dean Lyon se lleva la mano a la nuca y con la cara roja dice que se dio cuenta de que no tendría la oportunidad de mejorar y obtener materiales. Así que decidió seguir al protagonista y añade que fue su mejor decisión. El protagonista Pats. El fantasma en el hombro y le dice que no será tímido y le proporcionará más de alta calidad en los materiales en el futuro para que pueda mejorar aún más su oficio. Porque el éxito no tiene límites. El tipo se aparta del fantasma y volviendo la mirada hacia él le dice que quería preguntarle algo mientras estaba aquí. Le pide una valoración del lleno que se extrae aquí. El herrero toma un trozo de guerra en la mano y dice que se llama mineral de plata que desenreda los corazones y se utiliza para crear artefactos protectores humanos. Y también se puede utilizar para crear vehículos y corazas de edificios. El fantasma examina cuidadosamente otra pieza y dice que se trata de un cristal de alma en pena que se considera un mineral pero que se utiliza como material médico para purificarse de los efectos de los elixires venenosos. Añade que tales medicinas pueden utilizarse directamente durante el combate y también para leer las armas de la vulnerabilidad a la corrosión de los venenos. El protagonista pregunta si estos materiales pueden serle útiles. El herrero le responde que son materiales relativamente baratos y que suelen suministrarse en grandes cantidades a las grandes fábricas. El protagonista se cruzó de brazos y abrió la interfaz con su saldo que es 999-9615-0000. Pensó que aunque no pudiera venderlo todavía tenía tareas del sistema. A saber, gastar años 10 y luego cientos de millones de dinero ritual. Añade que su dinero no disminuirá mucho si compra todo esto o también recibirá una devolución de dinero por esto. Así que saltarse tal compra es lo mismo que holgazanería y él no ha recibido castigo del sistema y no quiere recibirlo. Una notificación aparece por encima del personaje principal tarea 5. Se necesita dinero para gastarlo. Así que gastarlo como un loco contenido West gastar un total de 10 millones de dinero ritual y usted no tiene que tomar la iniciativa para aumentar los precios 6. 000-210 millones. El protagonista sale de su mente y piensa que seguirá gastando dinero como un loco. Camina hacia sus compañeros, entre los que aparece Sanken. Saluda al protagonista y le pregunta si también está aquí. El cultivador dice que los guardias lo trajeron aquí y pregunta si realmente es posible no trabajar más. El protagonista pasa junto a ellos y les dice que sí, que como se lleva bien con los guardias de la cárcel, les propone ir a comer. El tipo de pelo castaño señala al grupo de protagonistas y dice que los chinos deberían relajarse un poco. El hombre del bigote corto dice que quieren a mucha gente, incluidos cazadores de Estados Unidos. Y aunque hayan sobornado a los guardias de la prisión, los americanos tienen habilidades extraordinarias y pueden confiar en ellos. El americano y la gorra dicen que tienen una ventaja absoluta en número y fuerza. Así que es hora de ensuciarse las manos. Y no podemos dejar que estos estrechos de miras hagan lo que quieran. Dapu grita que durante la comida, les mostrarán lo que pueden hacer. Todos sonríen malévolamente. Un hombre con bigote corto dice que esto es lo que se come en las cárceles. El protagonista y su grupo entran en el comedor. Bentian y Aylan pasan junto a la comida asquerosa y el chef fantasma. El segundo les dice a todos que no se preocupen, porque no comerán esta comida que comen los presos comunes. Porque a partir de ahora, ellos son la elite de la prisión. El alcaidejón muestra el camino a un grupo de cazadores. El protagonista se da la vuelta y dice bienvenidos a un restaurante especial donde se les preparará comida del más alto nivel culinario. Hon dice que los presos comunes tienen prohibida la entrada allí y entre los fantasmas no hay mucha gente que tenga el honor de comer en un restaurante especial. Peon camina cerca del personaje principal y dice que al menos los invitados de honor de la prisión desde el mundo de los fantasmas o generales nacionales comer aquí añade que ellos los guardias de la prisión. Se les da el honor de ir allí solo en misiones especiales de acompañamiento. Se sirve mucha comida en la mesa Highland grita de sorpresa. El protagonista dice que, aunque no hay suficientes provisiones en la prisión, la comida de este restaurante es realmente buena. Peon dice que los ingredientes son los más frescos y pide a todos que lo disfruten al máximo. El protagonista coge comida del buffet y pide a Hon unirse a la comida. El alcaide le responde que eso no se ajusta a las normas. Lin Yui le trae una bandeja y le dice que las reglas no se aplican en este lugar y que no puede comer el benefactor de la prisión tratar a su amigo. Le dice al alcaide que aquí no hay extraños y nadie verá y además aquí hay mucha comida y tendrán que tirar mucha. Añade que hablará con el jefe y que no será castigado. Las mejillas del guardián se pusieron rojas y pensó que el jefe le había ordenado obedecer a ese hombre y todo y le ordenó que no le enfadara de ninguna manera. Cree que la protagonista, Lin Yui, mira desde arriba. Muchas personas entran en la cafetería y el alcaide les pide que hagan cola. El protagonista piensa que es la hora de comer de los presos comunes. El americano y Dapo llaman al protagonista. El protagonista les mira arrogante con una bandeja de deliciosa comida en la mano. Sostienen bandejas de comida asquerosa en las manos y miran al protagonista con rabia. El chico de pelo castaño pregunta por qué comen en otro sitio. En vez de aquí, el protagonista ha preparado palillos y se pregunta si han venido a comer cazadores de otros países. Aylan se sienta a su mesa y responde que así es y que le parece que están cuchicheando sobre algo. El protagonista dice que teme que los estadounidenses hayan establecido una alianza temporal con japoneses y coreanos. Sanken apoya la barbilla en la mano y dice que el objetivo de esta tarea es la hostilidad de los cazadores de distintos países. El protagonista dice que el japonés y el coreano estaban en la misma celda que él y que ya en ese momento se aliaron para deshacerse de él. Añade que, aunque no lo consiguieron, dieron como sobornaba al guardia de la prisión y por eso decidieron unir sus fuerzas para hacerles frente. El chino el cultivador dice que la situación no es del todo favorable para ellos, porque cada uno de los países que participan en esta tarea tiene aquí siete cazadores. Y si tres países se unieran contra ellos, tendrían que vérselas con veintiún cazadores. Añade que definitivamente no podrán hacer frente a tantos. Mira al protagonista y le pregunta qué van a hacer. El protagonista come y contesta que entre la gente de esta alianza hostil, el más fuerte está en el quinto nivel y el resto merodeando por el segundo y tercer nivel y añade que el mismo puede con todos ellos y si realmente piensan luchar contra ellos. Todo dependerá del poder de combate final del equipo. Lin Jui pensamos que se preguntaba en qué nivel estaba su líder si tendría que usar su devorador de tumbas. Dapu golpea la bandeja volcada sobre la mesa. Grita indignado por qué comen peor que los cerdos y no les dan mejor comida que. Pregunta por qué los chinos parecen haber llegado a un balneario y están de fiesta. Aprieta el puño y les llama sinvergüenzas. Y luego añade que han creado buenas relaciones con los guardias de la prisión y están sentados disfrutando. El estadounidense le da la razón y dice que se atreve a suponer que la mayoría de las normas penitenciarias no les limitan en este momento. Un japonés con bigote corto les dice a Xiaohen Dapu y a Charos que no se preocupen porque los chinos no tienen mucho tiempo para alegrarse. Un tipo de pelo castaño llamado Xiaohen pregunta al capitán si realmente tienen un plan para contrarrestar a los chinos. Al japonés le corre el sudor por la cara. Dice que hay un plan, pero que actuar delante de los guardias de la prisión es como buscar la muerte, así que sólo pueden esperar una oportunidad. Bentian se ríe y exclama sobre lo enfadados que están ahora estos sinvergüenzas. Y si él mismo viera a alguien comiendo deliciosamente y bebiendo en exceso, él también estaría fuera de sí de odio. Eilun le responde que cegaramente querrían darles una paliza y quedarse con todo, pero no pueden. Y sólo este pensamiento le hace sentirse bien. Sanken le dice al protagonista que le parece que están yendo demasiado lejos y que claramente quieren matarlos ahora le sugiere que vaya más despacio. El protagonista con una sonrisa en la cara dice esa carta en común si estos sinvergüenzas desean tanto morir por su mano. Entonces cómo puede concederles esta maravillosa petición. Thun dice que aún tiene asuntos pendientes, así que mejor se va. Agradece al protagonista el detalle y le pide que se tome su tiempo y coma a gusto. El protagonista desea buena suerte al alcaide. Thun le dice al guardia pielverde que se lo deja todo a él y le llama aprendiz. El interno tiene la porra preparada y dice que no es un celador malvado y que les dejará claro que deben comerse la comida que les den si no quieren que les den con la porra en los dientes. Muchos guardias abandonan la cafetería. El protagonista pregunta por qué se van los guardias porque casi todos los presos comen aquí. Se pregunta si realmente quieren dejarlos a los aprendices. El americano vuelve la mirada hacia el aprendiz y le dice que sólo queda un bebé y añade que hay que hablarlo todo urgentemente con el capitán. Un tipo con traje formal y pelo largo aparece detrás de él. Dice que no hace falta buscar al capitán y pregunta si querían algo. Charles llama a este tipo el líder del equipo. El hombre tiene una mirada seria. El japonés de bigote corto pensó que se trataba del líder del equipo de cazafantasmas americano Kane. Su aura le parece aterradora. Los japoneses y los canes se dan la mano. El japonés piensa que, aunque sus países han establecido una alianza temporal, una vez alcanzado el objetivo común volverán a ser enemigos. Añade que el equipo estadounidense es mucho más fuerte que el suyo, así que supone que después de los chinos se enfrentarán a ellos. Puso una expresión ominosa y pensó que antes de que esto ocurriera, debían debilitar el poder de los equipos estadounidense y chino al mismo tiempo. El japonés levanta la mano y le dice a Kane que tiene un plan, pero que para llevarlo a cabo necesita un cazafantasmas muy poderoso. El hombre pregunta al japonés cuál es su plan. El japonés susurra un plan y Kane sujeta a Charles por el hombro y le dice que haga lo que dice el japonés que confíe en él. Se dirige hacia Lin Yu y su grupo empujando a todos por el camino. El fantasma morado pregunta al americano a dónde va y le dice que coma, ya que es la hora de comer. El estadounidense les dice que se aparten y empuja aún más a los prisioneros. El fantasma con chaleco de cuero pregunta al americano qué pretende y le dice que se siente a comer. Charles se dirige a él y le dice que no es asunto suyo si come o no y les pide que se metan en sus asuntos. El fantasma rompe su bandeja en sus ojos brillan de color rojo. Los fantasmas ofendidos están envueltos en energía roja. El fantasma del chaleco llama ignorante al tipo y le pregunta si está cansado de vivir. Dapu y Siaogen se acercan al americano y también se ven envueltos en energía. Sanken observa la lucha entre cazadores y fantasmas. Hyland se come un muslo de pollo y le pregunta al cultivador si estaba asustado desde qué. Se levantó de la mesa le dice que no tenga miedo porque mientras estén con el protagonista pueden sentarse tranquilamente y comer a gusto. El protagonista también comienza a observar lo que está sucediendo y mirando a Kane dice que hay que tener mucho cuidado con este canalla que parece un esqueleto y al parecer se trata del líder del equipo estadounidense. Hyland también se levanta de su asiento y dice que Kane se siente más fuerte que él pero no entiende hasta qué punto el protagonista dice que es un cazafantasmas de nivel 6. Hyland y el cultivador se sorprenden. El primero dice que su fuerza está al mismo nivel que por facilidad. El protagonista con expresión seria en el rostro se pregunta si lo que quieren es entrar directamente y subirse a ellos. Los cazadores atacan a los fantasmas mientras saltan el tren apunta la porra en su dirección y les pregunta qué están haciendo y les ordena que se tumben rápidamente en el suelo y no se muevan. Charles destroza el artefacto y le dice al interno que ni sueñe. El fantasma con chaleco de cuero y el americano se atacan simultáneamente con una enorme cantidad de energía que se extiende hacia los lados. El protagonista iluminado por la energía dice que empieza la diversión. Corrientes de energía esparcían mesas y sillas alrededor. Dapu y Aogen y Charles son repelidos por la energía. El protagonista mira a los cazadores extranjeros. Les dice a sus compañeros que es evidente que les están siguiendo. Aylan responde que son altos y les pregunta si pueden trepar. Kane corre hacia un grupo de cazadores chinos. Salta y luego empuja a sus aliados en el aire. Aterriza en la cima. Ventián pregunta cómo ha llegado hasta aquí el capitán del equipo. Estadounidense de rango 6 Eylan dice que no lo sabe y llama a su compañero para culparle de todo. Kane saca la cuerda roja de su mano. Lo bajó para que sus aliados pudieran subir. Corren hasta la cuerda y los japoneses gritan que los tomaron por sorpresa. Los hostiles cazadores subieron. Un japonés con bigote corto se cruza de brazos y pregunta a los chinos si han tenido una comida sabrosa y se pregunta quién les ha permitido comer tan deliciosamente mientras los nobles americanos comían estofado. El protagonista exhala y les dice que no eran tan nobles cuando estaban sentados en la celda y pregunta que cuando su papá está a su lado. Realmente se permite mucho más. Xiao Gen señala con el dedo al protagonista y le dice que él mismo sobornará a los guardias y que el hecho del soborno saldrá a la luz tarde o temprano y todos sus defensores serán expulsados de aquí. Y entonces se quedará sin protección. Y a ver quién se ríe. Lin Yui se tapa la cara con la mano y llama estúpido al japonés. Kane le pregunta cómo pudo sobornar a los guardias. Ya que se rebajan tanto ante él que hasta le organizaron la deliciosa cena. Pensó que no creía que lo hubiera conseguido solo con la ayuda de un paquete de cigarrillos. Y si hubiera sido así las plazas se habrían llenado hace tiempo. Lin Yui levanta las manos y dice que eso es un secreto de empresa. Porque él es un pobre cazador de rango 3 y no tiene nada de valor en los bolsillos. Pero luego cambia de opinión y dice que compró toda la mente en la que trabajaron todo el día. Y el protagonista le está tan agradecido que organizó la deliciosa cena. Xiao Gen y Da Pula ridiculizan las palabras del protagonista y le llaman mentiroso. Kane pregunta si esta broma es una excusa para el protagonista. El protagonista levanta las manos y pregunta por qué le preguntan si no le creen. Porque dijo la verdad. Kane se ve envuelto en energía roja. Llama al protagonista chino arrogante y le dice que ya que no quiere decir la verdad. Que se vaya al infierno. Camina hacia el protagonista y le dice que ni siquiera necesita recurrir a su fuerza máxima para enfrentarse a él y que lo derrotará con un dedo. El protagonista con energía azul en la mano responde que está bien dicho porque él solo se basta para derrotar a todos los cazadores extranjeros. El protagonista lanza un clavo de odio hacia el enemigo. Kane se cierra y asume que se trata de un ataque con un artefacto de largo alcance. El artefacto rodea al líder del equipo estadounidense. Golpea a Charles en el pecho. Ling y Griegaui prepara siete clavos más y pensó que después de su avance, su poder espiritual y conciencia aumentaron y ahora puede disparar siete clavos de odio al mismo tiempo. Los clavos del odio golpearon a Dapu en Xiaohen. El líder japonés se da la vuelta. Dapu se acerca al líder con voz temblorosa y le pide ayuda porque no quiere morir. Sijin dice que este clavo le está chupando todo su poder espiritual. El protagonista dice que le quedan los dos últimos y prepara dos clavos más. Un japonés con bigote corto saca una espada de la que emanan chorros verdes de energía. Golpea un clavo con su espada y grita que no lo subestimen. El clavo aparece de la espalda del japonés y le atraviesa. El japonés cae al suelo y deja caer su espada. Pregunta qué nivel está en artefactos nuestra. Kane mira a sus camaradas derrotados y pensó que sus artefactos deben ser de la clase media. Sólo esto explica por qué. El tan fácilmente se ocupó de aquellos por debajo del rango 5 y era muy difícil para un rango 5 para esquivar. Una gota de sudor recorre su rostro. Se pregunta de dónde ha salido el artefacto de clase media de un cazador de rango 3. Los socios protagonistas le pidieron que los derrotara. Kane concentra la energía roja en su muñeca y dice que ahora está claro por qué parece tan confiado y añade que aún así, utilizó su principal basa y pregunta cómo va a lidiar ahora con él. Aparece un brazalete en su muñeca dice que el protagonista debería haber utilizado una estrategia diferente porque el artefacto de la clase media es poderoso, pero usó todos sus poderes principales al principio. La energía derecha se precipita hacia el grupo de protagonistas. Ilhan y Bentian sostienen sus cabezas y el cultivador levanta dos dedos y cierra los ojos. El protagonista pregunta si se trata de un ataque al alma. Kane se cubre la cara con la mano y dice que esta es su carta de triunfo el brazalete de corazón que lleva el alma un tier 3 clase media en un artefacto. Añade que si su luz golpea al protagonista, su alma experimentará agonía. El protagonista se tapa la cara con la mano y dice que pensaba que habría algo mejor y se siente decepcionado. El protagonista lleva un collar alrededor del cuello pensó porque el artefacto no le afectaba y supuso que tenía otro artefacto que podía resistir un artefacto de nivel 3 de clase media. Lin Yui le pregunta si esta pulsera de baratijas era su principal as en la manga y le pregunta si tiene algo más interesante por ahí. Kane se enfurece y dice que el protagonista empieza a sorprenderle y añade que debería saber que el inartefacto es un elemento auxiliar y el cazador su fuerza depende de su propia fuerza espiritual y de la fuerza de los fantasmas que controla. Un gran fantasma con alas de piel roja aparece detrás de él. Dice que hay una enorme brecha entre sus fuerzas que el protagonista nunca superará. Grita que está invocando a un demonio fantasma. El protagonista mira a su fantasma y piensa que es digno de llamarse cazador de fantasmas de rango. Seisi añade que el familiar fantasma que invocó es mucho más fuerte que el guardia de la prisión. Kane le pide a un japonés con bigote corto que le ayude. El japonés pensó que no podía ayudarle y que tenía que fingir que no tenía ningunas en la manga para que se vencieran entre ellos y disminuyera el poder del equipo estadounidense. 12 con cara de confusión. Se preguntaba si podía confiar en este plan y de repente porque era innecesario. Kane simplemente lo mataría. El líder del equipo estadounidense pensó que su compañero era un tonto inútil y primero necesitaba lidiar con este pequeño chino y después de él se convertiría en el más fuerte de esta prisión. El protagonista con mirada sombría se pregunta si hace poco dijo que él solo es más que suficiente y ahora de repente decidió llamar a su subfantasma. Kane obliga a su fantasma a atacar y le pregunta al protagonista si realmente se lo creyó porque creer las palabras de su oponente le sale más caro y simplemente le engañó. Añade que ahora ha puesto su fantasma más fuerte su sangre sombra en la balanza y añade que si el personaje principal que como clase media él un artefacto de nuevo, lo cual es imposible que la victoria irá a él, se forma un lazo amarillo alrededor de la mano del protagonista. Dice que no tiene un artefacto guían de clase media. La cinta sale volando del producto que tiene en la mano y pregunta al enemigo cómo reaccionará ante un artefacto humano de alto nivel. La cinta envuelve al fantasma enemigo. Kane adelanta la mano y piensa que eso es imposible y le pregunta de dónde ha sacado un artefacto humano de alto nivel. Una gota de sudor corre por su cara. Piensa que el cazador de tercer rango es el protagonista. Lin Yui le sujeta la muñeca y le pregunta si es el líder del equipo de caza de E.U. Y cómo le han puesto en semejante posición cuando ni siquiera puede con él. Kane enfurecido forma otro artefacto dice que siente que la fuerza del protagonista es solo de rango 3 y aún así le obliga a recurrir a métodos extremos. Aparece una notificación sobre el hallazgo de un artefacto Ian de tercer grado de alto grado. Lin Yui pensó que no era sorprendente que tales cazadores fueran bastante fuertes. Kane, con una expresión de enfado en el rostro, le dice al protagonista que representa una amenaza demasiado grande, por lo que debe destruirle y añade que hoy es el día de su muerte. El protagonista saca su lanza del espacio fantasmal. Apuntó su lanza hacia el enemigo y dijo que no se contendría. El japonés de bigote corto pensó que esta aura era mucho más poderosa que la del líder americano. Y fue realmente una superclase él y arma. Kane tiene gotas de sudor corriendo por su cara. Dice que es imposible. Esto es un engaño y le pregunta de dónde sacó la superclase él y arma. El protagonista, con una expresión arrogante en el rostro, pregunta al enemigo si aún quiere luchar contra él. El enemigo responde que no tiene miedo y utiliza un arma de nivel superior y por honestidad y justicia. El protagonista también debe utilizar un arma de nivel superior. El protagonista se ríe y pregunta a su adversario si estaba bromeando, apuntándole con la lanza al pecho. Añade que él es sólo un cazador de rango 3 y si sigue su lógica, entonces incluso si toma un arma de nivel superior, Kane necesita bajar de alguna manera su sexto rango a 3. Al-Qaeda que viene corriendo y pregunta qué han hecho aquí y añade que es una provocación arbitraria. Los guardias no acabarán bien con ellos. El protagonista mira a los guardias y piensa que parece que su batalla ha terminado. Señala a Kane y se disculpa ante los guardias. Y luego añade que tuvieron una pelea amistosa por lo que hicieron un poco de ruido. Wu mira a los dos cazadores golpeados y se pregunta si esto puede llamarse una pelea amistosa, teniendo en cuenta que los golpeó hasta la muerte. El al-Qaeda dice que no le importa y que tiene que seguir el horario y anuncia que ha llegado la hora de comer. Antes y cazadores son derrotados y van hacia la entrada. Kane con una expresión de enfado en su rostro le dice al protagonista que se acordaba de él. Ilan mira al líder americano y le pregunta si les dejarán marchar tan fácilmente. Lin-Yui responde que él mismo lo lamenta y que, aunque la mayoría de las reglas no se apliquen a ellos, aún con todo, tendría que cargar con la grave responsabilidad de haber matado a los canallas delante de los guardias. Añade que aún más la batalla se habría alargado porque Kane es muy fuerte y aún tiene un par de haces en la manga. Cuando muestra su pulgar y llama al personaje principal increíble y añade que los propios artefactos son muy fuertes. Y también tiene el arma más poderosa en el mundo fantasma. Una superclase Eli arma. Sanken aprieta el puño con una expresión de felicidad en la cara y dice que pensaba que los artefactos de gradiente superior son los más fuertes y sus compañeros cultivadores y maestros de la montaña nunca han oído hablar de nadie que domine un arma de gradiente superior. Pero él tiene una superclase. Eylan pregunta al protagonista si puede tocar una superclase Eli arma. El protagonista, con una expresión espeluznante en la cara, responde que sólo reconoce a su dueño y le pregunta si quiere morir. Y luego se ofrece a tocarlo. Eylan se llevó la mano a la nuca y dijo que había cambiado de opinión. El cultivador que miraba al protagonista pensó que aunque era amistoso con ellos, pero aún así ponía límites claros sin malicia ni arrogancia evidentes. El alcaide Wu se inclina y exclama que pide perdón porque no previó el posible desarrollo de los acontecimientos y exponerlos al ataque de otros presos. El protagonista responde que eso ocurre. El alcaide dice que es hora de descansar y le indica la salida. Añade que han encontrado a tres de sus amigos y el capitán organiza la sala de recepción especial. Lin Yui saca una botella grande de vino y le da las gracias a Bordan Wu y luego dice que tiene una botella extra de vino de buena calidad por ahí. Dice que la acepte como agradecimiento. El alcaide levanta las palmas de las manos a la altura del pecho y dice que no debería y que está muy avergonzado porque sólo estaba haciendo su trabajo. El protagonista le aprieta la botella contra el pecho y le pregunta si le respeta. Le dice que es una señal de su amistad y que si se niega, entonces no le respeta y dejará de ser su amigo. Wu agradece al protagonista su generosidad y dice que aquí están en esta habitación y les invita a entrar y pasar allí todo el tiempo que necesiten y él mismo se quedará fuera. El protagonista abre la puerta y dice que va a entrar. Lee. Yeyue y Baiye saludan al protagonista. La chica de pelo rosa le cuenta al protagonista que, mientras trabajaban en la mina, los guardias se les acercaron y les dijeron que su amigo había ayudado mucho al capitán de los guardias, por lo que les permitieron no trabajar más. Ella pregunta si hablaron de él. Baiye mira al protagonista y piensa que, según la información del foro del centro, la organización del otro lado trabaja en la periferia del mundo fantasmal y sus guardianes son sólo aquellos que toman decisiones clave y contribuyen enormemente al desarrollo de la organización. Se pregunta cómo una organización de tan alto rango puede aceptar a una persona como guardián. El protagonista se sienta en el lugar central, extiende las manos y dice que todo es cierto porque el hecho es que accidentalmente se convirtió. En el guardián del otro lado en tal posición proporciona muchas ventajas en el mundo de los fantasmas. Añade que, como ya entienden, hizo un trato con el capitán de la prisión por lo que la mayoría de las reglas no se aplican a ellos. Lin Yui preguntó a las chicas cómo estaban. Baiye responde que los tres se distribuyeron en tres células diferentes y con ella la célula se encontró con un cazador de sexto rango de Corea. El protagonista apoya la barbilla en la mano y dice que en el sector masculino de la prisión hay también un líder de sexto rango del equipo de cazadores de E. U. U. y también un cazador de quinto rango de Japón. Añade que suponen una gran amenaza para ellos por lo que los cazadores masculinos se han unido. Piensa que mientras todo esté en calma, ahora repondrán sus fuerzas cerrando otras alianzas. Yeyue golpea la mesa con la mano y dice que hacer una alianza es una estrategia descarada. Baiye pregunta si pueden sobrevivir si tienen que enfrentarse a cazadores de rango 6. El protagonista responde con expresión seria que tomará caña en Estados Unidos. Eilun se tapa la nariz y se ríe y luego pregunta a las chicas si saben que Lin Yui se llevó un susto de muerte durante el almuerzo. Wensan con una sonrisa en su rostro cuenta como el personaje principal sacó un arma y enzó por Kles y Kain ensució sus pantalones. Las chicas se sorprenden por las palabras pronunciadas. Le dice que no esperaba menos del protagonista. Baiye sonrió y pensó que según la información recopilada, ya se sabía que el nuevo emperador Fen tenía un nivel superior en armas, pero no sabía sobre el grado super. Añade que elegirlo fue la decisión correcta y con una persona así, la presión sobre su equipo se reducirá enormemente. Dapu recibe un latigazo en la espalda. El alcaide empuja hacia Ojen y a Dapu, que llevan piedras en las manos, con golpes de su látigo. Llama cerdo al primero y le dice que no piense que puede trabajar más despacio y peor solo porque cogea. Y luego añade que si le ve detenerse de nuevo, le arrancará las piernas. El cazador de pelo oscuro le pregunta al japonés si van a seguir sentados con las manos cruzadas esperando a que mueran de trabajar en la mente. Añade que los capataces les presionan. Les obligan a trabajar a pleno rendimiento y descansan ganan fuerza y en la próxima batalla estarán muy agotados. Y sus enemigos descansados y frescos. El japonés del bigote corto levanta la barbilla y dice que, para socavar su ventaja, deben entender cómo consiguieron tales privilegios. Le da una palmadita en el hombro a Dapu y le dice que resuelva el problema, ya que es quien mejor conoce el chino. El protagonista con tres chicos de su grupo camina por la mente. Sayahin se esconde cerca. El protagonista pensó que ese japonés le había estado observando todo el día y se preguntaba qué estaría planeando. Sayahin recuerda cómo el líder del equipo japonés le da una palmada en el hombro y le dice que debe averiguar rápidamente cómo consiguieron los chinos sus privilegios. Piensa que debería vigilar al protagonista. Un chico del equipo japonés se acerca sigilosamente al protagonista Lin Jui. Pensó que últimamente estaba aburrido y que quizá era hora de divertirse un poco. Saca un trozo de mineral del suelo. Se vuelve hacia sus socios y les dice que este o es de muy alta calidad y está lleno de energía Jin. Añade que si lo venden recibirán mucho dinero ritual por él. Se guardó el trozo de mineral en los bolsillos. Sayahin se esconde detrás de una roca y se pregunta qué querrá decir. Cuando le dice al protagonista que robar o está prohibido. El protagonista responde con una sonrisa que esta mina es tan grande y hay mucha naranja que añade. Que cree que nadie se dará cuenta si faltan dos piezas y pregunta si piensan así y luego añade si no. Entonces estas son sus piezas. El tipo del equipo japonés se ríe y dice que no entiende si los chinos son valientes o estúpidos. Sale de su escondite y se ríe el protagonista le pregunta qué hace aquí. El japonés, con una sonrisa en la cara, responde que no es asunto suyo porque sólo quería ver de dónde había sacado el protagonista tanta confianza. Pero no esperaba que robara piezas de guerra porque es lo mismo que suicidarse abiertamente. Lin Jui, con una expresión de enfado en la cara, le dice al tipo que le recomienda encarecidamente que finja que no ha visto nada. Añade que sabe que el protagonista está en buenos términos con Mord y Honigú y que no le harán nada. El tipo del equipo japonés huye y le dice al protagonista que sueñe porque le denunciará ahora mismo. Añade que hoy patrulla el capitán de los guardias y que el hecho de que haya sobornado a guardias de bajo rango con cigarrillos no le servirá de nada. Añade que haciendo esto se traerán la muerte encima. Sayahin corre hacia el capitán con ganas de decirle algo. Se da la vuelta y pregunta al japonés por qué no está trabajando. El japonés le responde que ese hombre se coló en las profundidades de la mente y robó el orgo el que nadie miraba. Con una sonrisa en la cara, señala con el dedo al equipo protagonista y dice que el señor capitán debe castigarle severamente. El capitán se ríe y pregunta al protagonista por qué ha venido sólo a inspeccionar su compra y añade que quería enviarle a casa para que le acompañara. Añade que le asegura que la calidad del mineral de estas dos betas es excelente. Desde luego no peor que la de fuera de la mente. A Sayahin le corren gotas de sudor por la cara preguntándose si lo que le dijo a Kayn era cierto y si ayudó lo suficiente al alcaide como para ponerse de su lado. El protagonista dice que está muy satisfecho con la calidad del mineral y que le conviene. Pero debido a algunas razones, el proceso de evaluación completa de lo que le gustaría hacer se está retrasando. Añade que si se retrasa la evaluación, se retrasa también la firma del contrato. El capitán pregunta al japonés por qué está aquí parado y no trabajando. Y luego le dice que está molestando a una persona importante. Añade que si un japonés valora su cabeza, debería marcharse en buenos términos. Xiaogen está muy asustado y dice que cometió un error y que hubo un malentendido. El protagonista, con una sonrisa en la cara, dice que las normas de la cárcel prohíben hacer ruidos demasiado fuertes. El capitán levanta las manos y dice que el guardián tiene razón por culpa de este tipo. Tienen que recordarles que deben castigar severamente a los presos que no sigan las normas. El japonés extiende las palmas de las manos, tartamudea y dice que todo es un malentendido. Los subordinados del capitán patean al cazador, que grita de dolor. El capitán de la prisión dice que como se está trabajando en la propia mente, hay muchos presos revoltosos. Invita al protagonista a que le lleve al almacén donde se recoge todo el mineral. El protagonista se sitúa junto al alcaide del almacén y le pregunta cuánto o hay en la prisión que se pueda vender de inmediato. El capataz responde que cinco almacenes similares están completamente llenos. Lin Yui saca el dinero y pregunta cuánto puede comprar con este billete. Al capitán le corren gotas de sudor por la cara. Piensa que son 100. 000, en metálico en un solo billete y lo llama la generosidad del guardián del otro bando en todo su esplendor. Le dice al protagonista que con ese billete puede comprar tres juegos o almacenes. Lin Yui sonríe y piensa que es un poco más caro de lo que esperaba, pero no importa, porque necesita completar la tarea de gastar dinero lo antes posible. El protagonista dice que les comprará todos los almacenes. El capitán le pregunta si realmente está dispuesto a comprar los cinco almacenes ahora mismo, a lo que el tipo responde que sí y que este es sólo el primer pedido, porque después de que el capitán informe a sus superiores, podrán firmar un acuerdo de cooperación a largo plazo. El capitán, con una expresión de alegría en el rostro, se cruza de brazos y asiente y luego dice que lamenta no conocer bien el paradero del director de la prisión, pero que pronto le informará. Uno de los guardias llama cerdos a los presos que trabajan y les dice que es hora de volver a sus celdas. Schenken se acerca al grupo de protagonistas y dice que después de que se fueran, el guardia golpeó seriamente hacia Ojen y los japoneses intentaron ayudarle, pero estamos obligados por las reglas y restricciones de la prisión así que no pudieron. Highland dice que sólo ellos, los chinos, demuestran cohesión de equipo. Cain se acerca a Lin Yu su grupo, levantó su poema en saludo Charles camina detrás de él. El protagonista mira al líder estadounidense sin interés y se pregunta por qué le saluda y si Cain intenta mostrarle su favor. Se pregunta si vencer hacia Ojen les hizo cambiar de estrategia, pero los prisioneros son llevados al interior del edificio de la prisión. Hon, con una sonrisa en la cara, se acerca al protagonista y le dice que después de lo que hizo por ellos, pueden dejarle vivir en esta terrible celda y añade que su habitación está limpia y ordenada, y luego le pide que le siga. Eilun pregunta al alcaide si han preparado habitaciones para ellos a lo que tranquilo le contesta, que por supuesto porque son amigos del amo y luego le explica que las habitaciones son individuales. Un escarabajo con cabeza humana y pelo castaño dice que es genial mientras escucha su diálogo. Lin Yu cierra la puerta de su habitación, invoca a Baizu, que se materializa inmediatamente detrás de él. La chica pregunta al protagonista que le va a ordenar. El tipo se da la vuelta y le pregunta si sabe algo sobre la compra de inmuebles, ya que necesita comprar un par de naves para almacenamiento. La chica toca su amuleto verde y dice que conoce algunos agentes inmobiliarios y que pueden ponerse en contacto con ellos en cualquier momento para seleccionar almacenes en el lugar adecuado. Lin Yu pregunta si pueden contactar con ellos ahora que el protagonista pensaba que estaban en la cárcel, donde la conexión no funcionaba. Baizu sonríe y dice que en este lugar hay reglas mágicas que prohíben el contacto general con el mundo si se puede ir a su espacio fantasmal. Esta regla no se aplicará allí. El protagonista abre un pasadizo al espacio fantasmal y piensa que las capacidades del sistema realmente ignoran las reglas de la prisión infernal de nueve pliegues del yin. El protagonista dice que le deja la solución a este asunto y dice que no tiene que preocuparse por el coste, porque lo principal está cada vez más cerca. La chica está de acuerdo con el caballero y luego desaparece. El protagonista observa el rastro púrpura dejado tras la desaparición de Baizu. El tipo se sienta en la cama y piensa que ahora que ha decidido comprar o es el momento de desarrollar su propio negocio en el mundo de los fantasmas. Imagina cuántos billetes de dinero ritual caen sobre él y sobre las personas con las que tiene conexiones. Pensaba que no le faltaba dinero y que no necesitaba buscar fuentes para ganar dinero porque, al contrario, ganaba dinero gastando dinero. Añade que, sin embargo, el estatus y la información personal que pueden proporcionarle las conexiones con gente importante no pueden comprarse con dinero. Lin Yui mira por la ventana, donde se ve la luna llena. Pensó que, salvo por la increíble concentración de poder oculto y las reglas omnipresentes. El mundo de los fantasmas era muy similar al mundo humano real. Añade que, desde que entró en el juego del terror, siempre ha tenido una premonición inexplicable y teme que su implicación en este mundo sea cada vez más. Profunda Lin Yui pensamos en lo que quería e imaginamos algo más que sobrevivir pasivamente de misión en misión. El protagonista se imagina a sí mismo tumbado en una camiseta envuelto en corrientes rojas de energía. Piensa que un día aprenderá toda la naturaleza del juego de terror y por qué la gente del mundo real somos constantemente llamados aquí. Así como qué tipo de sistema de riqueza estaba en por qué lo eligió a él. Añade que murió hace tres años y por alguna razón volvió a la vida y luego hace preguntas acerca de qué verdad se esconde detrás de esto y que lo necesita y también por qué resucitarlo y darle un sistema. El protagonista se da la vuelta y nota corrientes de energía azul. En medio de los flujos de energía se forma algo. Dao centro de esta energía aparece un escarabajo con cabeza humana. El protagonista le mira y le pregunta si el espíritu inmundo del contrato le había estado siguiendo todo el día y había decidido aparecerse sólo ahora. El fantasma abre mucho la boca con dientes afilados. El protagonista forma un clavo de odio y le dice al fantasma que ni siquiera está a su altura y le pregunta si él mismo lo entiende. Ataca al escarabajo con el artefacto y lo golpea. El escarabajo grita de dolor y su cuerpo echa humo. Lin Yui mira su clavo de odio y dice que al principio son pequeños brotes y luego más y pregunta si quieren hacerle daño poco a poco con la esperanza de acabar con él algún día. El protagonista se estira y se va a la cama. Dice que cree que después de esta prueba deberían empezar a hacerse una idea de su fuerza. Añade que las relaciones entre los cuatro países podrían cambiar mañana. El grupo protagonista camina por la mente entre presos trabajadores. Kane se interpone en su camino. Se frota las palmas de las manos y le dice al protagonista que quiere cooperar con él para hacer frente a japoneses y coreanos. Aylan le dice en voz alta que al principio se aliaron con ellos. Dice que ahora que tienen una buena relación con los carceleros quieren aprovecharse de ello y unirse Gwen San llama hipócritas a Kane. El cultivador mira al protagonista y le dice que tenga cuidado porque el americano puede engañarlos. El protagonista le pregunta a Kane por qué quiere aliarse con ellos, ya que no hace mucho se pelearon. El líder del equipo estadounidense levanta las manos e invita al protagonista a ser sincero y añade que persiguen un objetivo, eliminar a los competidores para conseguir más puntos. La sombra tapa los ojos del protagonista. Dice que también son competidores y todavía recuerda todo lo que dijo en el comedor. Kane tiembla con la mano extendida hacia el protagonista, con una expresión de enfado en el rostro. Dice que es muy consciente de que las recientes alianzas con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur no hacen sino aumentar su desconfianza y añade que, por ello, por la tarde les organizará una sorpresa. Según las verdaderas tradiciones chinas, para demostrar la sinceridad de las intenciones estadounidenses, el protagonista y su grupo se marchan y él dice que está interesado y que aún tienen que hablar de este tema con sus compañeras de la sección femenina de la prisión. Mira fijamente al grupo de protagonistas y dice que espera que le den buenas noticias esta tarde. El grupo de protagonistas se reúne con las chicas. Le lleva un parche en un ojo. El protagonista, con preocupación en la cara, le pregunta qué le pasa en el ojo. La chica mira al suelo y dice que está bien y que no está herida. Baye dice que su ojo se puso así porque ella le ayudó cargando parte de la presión sobre sí misma y añade que anoche hubo una pelea que se salió de control. Yeyo se imagina a una guardia que se pinta los labios y dice que lo cierto es que, después de que las guardias se enteraran de la situación del protagonista, empezaron inmediatamente a tratarlas con mucha amabilidad. Pero después de que las palabras de los equipos japonés y coreano llegaran a oídos de las guardias adjuntas, su actitud amable desapareció como por ensalmo. Baye recuerda cómo tuvieron que luchar con otros prisioneros. Dice que antes de que los guardias anunciaran el todo despejado, los coreanos y los japoneses iniciaron una pelea de la nada en la que el líder de sexto rango de Corea y el líder de cinco rangos de los japoneses actuaron juntos y, además, el diputado se puso de su lado y a duras penas lo consiguieron. Recuerda cómo Lee derrotó a muchos cazadores revela que mientras luchaban con ellos tres, Lee se enfrentó a los otros ocho cazadores de bajo rango y, afortunadamente, su fuerza superó con creces las expectativas de todos y controló muy bien su fantasma maligno, infundiendo miedo a sus oponentes. Lee se cubre la cara con la mano y dice que se trata de un contragolpe debido a que utilizó su espíritu maligno con demasiada frecuencia. Luego añade que su visión es borrosa pero que se recuperará en tres días. El protagonista baja la mirada y se disculpa por haberla llevado a una tarea tan dura y no haberla protegido. Aparta su silla de la mesa. Lin Yui se siente y dice que se ocupará de los guardias adjuntos de la prisión. Eilun. Baye y Lee miran al protagonista y sorprendidos le pregunta cómo piensa tratar con ella. El protagonista entra en la mente. El fantasma naranja y sus amigos se dirigen al protagonista. Este fantasma dice que le informaron que los estaban buscando. El protagonista dice que llevan mucho tiempo en la cárcel y pregunta si saben algo de las presas. El fantasma salpicó. El fantasma naranja dijo que saben un poco en anuncios que la hermana con las alas rotas es la más caliente. El fantasma azul se frota las palmas de las manos y pregunta si el protagonista quiere pasar tiempo con alguien. Lin Yui les entrega el dinero y les pregunta si recuerdan lo que les dijo antes. El fantasma naranja se toca la cabeza con el dedo y recuerda lo que dijo el protagonista sobre tomar medidas contra la gente. El protagonista confirma sus palabras y lanzando el dinero ritual a los fantasmas les dice que golpeen a todas las personas que no estén en su lista de inmunidad. Añade que lo mismo se aplica a la parte femenina de la prisión porque este dinero les ayudará a ir a la cárcel de mujeres para reclutar ayudantes y, si lo consiguen, recibirán recompensas adicionales. Uno de los fantasmas apretó el billete de la banda el otro cogió el dinero con la boca y el fantasma naranja mirando el fajo de dinero dice que van a completar la tarea. Bentian corre hacia el protagonista que ha emergido de las profundidades de la mente. El protagonista le pregunta qué ha pasado y el tipo señala con el dedo y dice que Cain ha hecho algo. Cain se acerca a ellos con las manos manchadas de sangre. El protagonista pregunta si ha matado a alguien mirándole. El líder del equipo estadounidense, con una expresión de alegría en la cara, dice que por supuesto que mató al equipo coreano su ir a chupar hasta dejar los secos. Añade que es una pena que no estuvieran allí para que hubieran podido ver con sus propios ojos la increíble escena como si hubiera florecido una rosa. Bentian mira al protagonista y le dice que los atacó por sorpresa y los mató a todos con la esperanza de que eso le ayudara a pasarse a su bando. Cain extiende su mano ensangrentada y pregunta si el protagonista está satisfecho con su testimonio de su misión desafiante. Bentian se mira la mano horrorizado mientras el protagonista permanece imperturbable. Se acerca al jefe del equipo estadounidense. Bentian pregunta al protagonista si realmente sabía desde el principio que iba a hacer esto. El protagonista extiende la mano en respuesta y piensa que las reglas del juego de terror le obligan a matar a todo el mundo indiscriminadamente e incluso a personas a las que tarde o temprano tendrá que enfrentarse. Pero como el verdugo llegó voluntariamente a su puerta y obedeció, no tendrá que ensuciarse las manos. Se dan la mano en el protagonista pensó que Cain se convertiría en su cuchillo de carnicero. Cain levanta las manos y le dice al protagonista que la tarea dura siete días y que no les queda mucho tiempo. Con una expresión amenazadora en la cara. Dice que los coreanos solo han perdido a una persona pero que su líder está en la sección de mujeres de la prisión y cree que utilizar a los coreanos como pista para resolver los problemas es la mejor solución y luego pregunta qué piensan los protagonistas. Está de acuerdo y dice que ya que Cain sugirió una buena opción, lo harán. Cain dice en voz alta que eso no funcionará porque en la parte masculina de la prisión hay el menor número de americanos de todos los equipos y los coreanos han empezado a desconfiar de ellos. Y estaría bien que el protagonista ayudara. Lin Jui se vuelve hacia el jefe del equipo estadounidense y le dice que no. Le dice a Cain que él es un cazador de rango 6 y que los coreanos de la prisión de hombres solo tienen un rango para el líder del equipo de EE. UU. Está de acuerdo y dice que hay tres de ellos y que si unen sus fuerzas contra él, es poco probable que puedan sobrevivir. Lin Jui se cruza de brazos y dice que si ni siquiera pueden resolver esto, entonces no cree que deban cooperar. Añade además que no le está diciendo que vaya contra el equipo japonés. Aún más problemático, Cain, con cara de preocupación, pregunta al protagonista a qué se refiere. El protagonista muestra claramente la composición de los equipos y dice que le dará a elegir. Cain grita que por supuesto elige a los coreanos. Le dice a Lin Jui que tomará medidas contra los japoneses. El protagonista le responde que eso es para que Intels, el jefe del equipo estadounidense, se meta en sus asuntos. Cain se despide del protagonista y le dice que desea que gane desde el principio. Ventian mira al protagonista y le pregunta si realmente quiere cooperar con ellos. El protagonista responde que entiende perfectamente lo que planean y que, por lo tanto, no permitirá que consigan su objetivo y, a continuación, pide a su compañero que llame a Aylan y a Sanken. La enorme torre del edificio de la prisión se eleva por encima de la alambrada, que pueden llevar a socios al protagonista. Highland aprieta la mano en un puño y le dice al protagonista que no le gustaron los japoneses desde el principio y le pregunta que como el protagonista los llamó significa que irán a deshacerse de ellos. El protagonista dice que Cain es un canalla con dos caras que se alió con dos países, pero al mismo tiempo apuñaló a los coreanos por la espalda. No cree que los estadounidenses se conviertan entonces en enemigos de los japoneses y añade que decidió que él se encargaría de los coreanos y los japoneses de ellos. El protagonista supone que Cain informará de un ataque clave de las amazonas y que se prepararán. Sanken mira pensativo y dice que tarde o temprano tendrán que vérselas con los japoneses, porque si los tres países vuelven a unirse, solo será más difícil, y luego pregunta al protagonista qué harán. El protagonista dice que acordó con la rosa negra atacar a todas las personas excepto a sus allegados. Les dice a sus compañeros que deben velar por su propia seguridad y añade que él mismo irá a ver al capitán de la prisión, porque tiene una cosa que hacer y aún tendrán que obtener un informe sobre las operaciones militares. Los tres socios están de acuerdo con el protagonista. Lin Yu se acerca a John y Cain. Cain, con una botella de vino en las manos, dice que él y el protagonista son ahora socios y que por eso ha acudido al capitán de la prisión con una petición. El alcaide se fija en el protagonista. John mira al protagonista y le dice que ese hombre se ha escapado de la mente en horas de trabajo y no trabaja alegando que es su compañero y le pregunta si eso es verdad. Pensaba que ya estaba claro por qué pasó lo de ayer. El protagonista le da una palmada en el hombro al alcaide y le dice que le trate como tal. Cain le dice al protagonista que piensa que el Lin Yu le dice que no se refiere a ponerlo a sus espaldas porque ya lo ha visto todo y que si quiere hacer un regalo. Entonces no le importa. Cain pregunta si el protagonista fue a ver al capitán y le ofrece ir juntos a verle. El hombre está de acuerdo con el hombre. Ambos entran en el despacho del capitán que está durmiendo en su escritorio. El protagonista cierra la puerta justo delante del líder del equipo americano. Apoya la barbilla sentado en una silla y tose. El capitán se despierta y abre los ojos. Se levanta de su asiento y le dice al protagonista que ha venido. Lin Yu le pregunta si le ha molestado y le dice que quiere firmar un contrato oficial lo antes posible y transferir el anticipo por adelantado. El capitán coge el teléfono y le dice al protagonista que le encantan sus peticiones sinceras. Y luego le dice que ahora preguntará si el jefe de la prisión está libre. Lin Yu se cruzó de brazos y pensó que no era ninguna sorpresa que el jefe de la prisión tuviera el mayor poder de combate de los tres fuera de la prisión. Añade que el requisito de la tarea es escapar de la prisión en el plazo requerido. Mientras los cazadores están esclavizados en la mente y luchando entre ellos. El capitán cuelga y dice que el jefe está libre y que se lo llevará ahora mismo. El capitán abre la puerta y le pide que se acerque. Kane está de pie delante de la puerta con una botella de vino. Kane llama al capitán y al protagonista y se acerca a ellos. El protagonista le dice al líder del equipo estadounidense que el capitán no quiere hablar con él. Kane mira de espaldas al protagonista y al capitán que le abandona. Un capitán dice que lleva mucho tiempo trabajando en la cárcel y que muy a menudo trata con estos ladrones excéntricos que intentan apaciguarle con todo tipo de chorradas, pero que esto no le ayuda a cumplir su objetivo principal. El protagonista le dice que está haciendo lo correcto porque el deseo es la clave del éxito, pero parece que una de sus ayudantes en la sección femenina de la prisión no obedece las órdenes. El capitán dice que ella no está subordinada a él y que trabajan independientemente la una de la otra y, además, compiten por la eficacia, pero las mujeres también dependen del jefe de la prisión. Añade que gracias al protagonista recibió la aprobación del jefe de la prisión y que esta vez su trabajo vuelve a eclipsar a la parte femenina. El protagonista mira al capitán y dice que ahora está claro por qué atacaron a sus amigos sin motivo. El capitán dice que parece que les pidió que trataran bien a sus amigos y que, aún así, los tratan con crueldad. El protagonista responde que teme que seguían por algún motivo oculto y decidió desafiarle. El capitán se inclina y dice que esa mujer les tiene celos y por eso hacen caso omiso de su sincera petición. Añade que pide disculpas y dice que informará personalmente de lo sucedido al jefe de la prisión y lo arreglará todo para que esto no vuelva a ocurrir. Una poderosa energía roja emana de las puertas dobles. Se saludan el protagonista y el capitán. Por una corriente de viento con energía roja, Lin Jui pensó que esa aura era aterradora y que era muchas veces. Diferente del aura de los feroces fantasmas con los que se había enfrentado antes. El capitán señala con la mano hacia el pasadizo e indica al protagonista que pase. El protagonista entra y dice que hace tiempo que sueña con conocer al jefe. El alcaide de perilla y bigote castaño se cruzó de brazos. Le pregunta al protagonista si compró su o. El protagonista levanta las manos y dice que su calidad es bastante buena. Así que está en números negros. El jefe se aprieta a la silla y le dice que sabe mucho de mercancías y añade que esos comerciantes le dijeron que su pedido era malo para bajar el precio. Añade que ni él mismo lo entiende, pero que los mandó al infierno. El protagonista sonríe y dice que es bueno que no tenga la costumbre de regatear. Pone muchos billetes sobre la mesa y dice que está interesado en un contrato a largo plazo. Este es su anticipo. El alcaide con cara de sorpresa dice que claro que le dijeron que era miembro del consejo del otro bando, pero entre los que conoce ninguno fue tan generoso. Toma los billetes en sus manos y dice que los negocios son los negocios y que, puesto que ha recibido el dinero, es hora de firmar el contrato. El capitán dice que el contrato se redactó conforme a su versión anterior y pide leerlo. Lin Yui coge el contrato que está envuelto en energía roja. El contrato establece que el contratista está obligado a comprar o al cliente en la forma prescrita con cuatro puntos. Este contrato debe ser firmado por ambas partes y entra en vigor en la fecha de la firma. El protagonista con una expresión seria en su rostro pensó que el contrato es un contrato en el reino de los fantasmas. Y por supuesto eran garantías de wire. Añade que el poder de las normas en la cárcel también está directamente involucrado aquí y ahora no puede romper de ninguna manera. El jefe de la prisión convoca a la prensa y dice que las condiciones son transparentes y el precio es tan bueno que no hay nada que pensar. El protagonista concentra energía violeta en su dedo. El jefe le puso su sello. Ahora el papel tiene el sello de la prisión y la firma del protagonista. El alcaide mira el papel y piensa que no parece un sello oficial del otro mundo y se pregunta si eso significa que es suyo. El alcaide pensó que Lin Yu, su nombre, le resultaba familiar, pero no recordaba por qué. El alcaide se toca la barbilla con la mano y dice que han firmado un contrato, pero probablemente no es eso lo que ha venido a buscar el protagonista. El protagonista cerró los ojos y dijo que aún tenía asuntos en el mundo exterior relacionados con la cooperación. Y él, el jefe de la prisión, tiene autoridad para dejar entrar a los presos. El jefe de la prisión sacude la cabeza y le dice que no es su primer día en el juego. Así que ya debería haber aprendido que aquí todo funciona según las reglas y el encarcelamiento en la prisión no es una excepción. Así que ni siquiera él tiene derecho a este tipo de arrestos. El protagonista se pregunta cómo puede organizar entonces el trabajo de sus subordinados y el transporte de mercancías. El capitán dice que no se preocupe y que ya llegará el momento en que pueda estar fuera y ordenará a las almas que saquen la puerta. Hon dice que cada mes el día 15 en luna llena, las puertas de los fantasmas se abren y cientos de almas vagan por la noche y luego. Añade que liberan a aquellos fantasmas que han cumplido sus condenas y en este único día, las personas en prisión en la emprisión pueden abandonarla. El protagonista pensó que el 15 era sólo una semana más tarde. Sonríe un poco y pensó que este sería un gran momento para completar su misión aquí. El alcaide le dice al protagonista que, por supuesto, puede intentar saltarse las normas si tiene fuerzas o si está protegido de las normas de la prisión. Añade que entonces tiene vía libre para salir y entrar en la prisión. La mitad de la cara del protagonista está cubierta por una sombra y pensó que el jefe le estaba poniendo claramente a prueba. El protagonista se echa las manos a la cabeza y dice que, en este caso, vale la pena organizar un viaje de trabajo con antelación. El capitán pregunta al protagonista y le sorprende si tiene alguna forma de protegerse de las normas de la prisión y añade que es más fácil salir por la puerta. El jefe de la prisión dice que ni siquiera los más altos rangos pueden hacer frente siempre a esta tarea. Lin Yui se levantó de su sitio y el jefe pensó que los líderes de los espíritus malignos o aquellos a los que otorgaban poder podían saltarse las normas. Y detrás de él había claramente alguien más grande que el consejo. Añade que incluso él, el jefe del noveno nivel de la prisión, no es más que un prisionero de este lugar y que Lin Yui parece ser la persona que le ayudará a escapar, por lo que no debe desaprovechar esta oportunidad. El jefe aplaude y dice que les ofrece una copa para celebrar su colaboración. Vierte vino en un vaso y ofrece un trago al protagonista, ya que acaba de tomar un vino excelente. El capitán le dice al jefe que fue el protagonista quien les dio ese vino. Lin Yui, con una sonrisa en la cara, sostiene un vaso en la mano y dice que no beben vino por lucro, sino por salud. Y como ya están reunidos aquí, pueden beberlo. El director se ríe un poco y dice que es bueno que piensen cómo se ríe el protagonista. Se acercan las copas y las chocan. El jefe bebe vino de un vaso. El alqueri le dice al protagonista que le caía bien y que ahora no quiere dejarle marchar. El protagonista le responde que parecía que se lo iba a comer. Se despiden y el protagonista dice que, como son compañeros de contrato, seguro que volverán a verse. Lin Yui sale del despacho del alcaide de la prisión. Los ojos del protagonista están cubiertos por la sombra de su pelo. Le dice a Sujian que es un fantasma que tiene un poder más allá de las reglas y luego le pregunta si puede manejarlo. El subordinado del protagonista le dice que puede forzar una pelea sin peligro. El protagonista pregunta qué posibilidades de éxito tienen, a lo que el fantasma responde que una 5050 corrientes de energía roja vuelan alrededor del protagonista. Pensó que el poder de Sujian una vez no se limitaba al rango del espíritu feroz e incluso ahora con su rango reducido. No está sujeto a las reglas hasta el tercer nivel, pero aún así la tasa de éxito es sólo la mitad y luego añade que el espíritu feroz de pie más allá de las reglas es realmente tan fuerte. Pero hay reglas estrictas aquí. Además, ante la presencia de numerosos carceleros de mayor rango que él, el protagonista pasa de los guardias y dice que teme que lo más importante que el enfrentamiento entre los jugadores sea la fuga de la prisión. Lin Yui pensó con mirada sombría que sí quería completar el juego lo antes posible. Debía prepararse de antemano para la batalla decisiva. Llama a Bai Su y le pregunta cómo van sus negocios. Y ella le responde que todo va bien llamando al protagonista maestro. La chica muestra al protagonista un documento y le dice que ha comprado cinco almacenes en el desierto, en una de las calles de las afueras, mientras que el edificio principal se encuentra en la avenida Hill, no muy lejos de los apartamentos del ayuntamiento. Saca un distintivo dorado de cliente VIP y dice que, además, se ha puesto en contacto con la cámara de comercio de Kinman, que le proporcionará un guardaespaldas. El protagonista imagina imágenes de Lu y de un fantasma de pelo largo y luego piensa que parece que está sudando en la última búsqueda por una buena razón. La chica le dice al protagonista que se ha gastado todo el dinero ritual que éste le dio. El protagonista sonríe y le da un fajo de billetes como gratificación, para que ella definitivamente por sí misma, lo que su corazón desee. La chica pone las palmas hacia adelante y pregunta por qué necesita una prima, porque acaba de hacer lo que le han dicho. El protagonista dice que es natural recompensar el trabajo bien hecho y afirma que eso motiva al empleado a seguir trabajando a conciencia. La cara de la chica se pone roja y coge el dinero que pensaba que estaba motivado para servirle para siempre, no sólo por el dinero. El protagonista dice que utilizando las propiedades de su espacio con espíritus retenidos, puede entrar y salir libremente de este prisma. La chica está envuelta en energía violeta y dice que gracias a su protección, las reglas de la prisión no son capaces de rastrearla. El protagonista dice que mañana transportarán un cargamento y se lo deja a ella. La chica cierra los ojos y dice que lo entiende y luego pregunta si hay algo más que pueda hacer por él. Lin Yui pide a la chica que le ayude a esquivar a cientos de fantasmas durante una procesión nocturna. Esto es lo que representa la búsqueda actual. Muchos prisioneros están de pie en medio de la plaza. El objetivo de la misión es escapar del noveno nivel de la prisión en una semana o matar a tantos otros equipos como sea posible. Un japonés con bigote corto mira hacia abajo con una expresión triste en la cara. Detrás de él está Charles, el número actual de supervivientes del equipo siete de los protagonistas. Bentian dice que ya es el tercer día. Sanken dice que gracias al emperador todos siguen vivos. Aylan le cuenta al protagonista que ha oído rumores de que Kanakaro ha muerto. Lin Yui anuncia que el día anterior fue duramente golpeado por los guardias, pero que le obligaron a seguir trabajando, lo que en sus condiciones equivale a la muerte. Bentian se apoya la barbilla con el dedo y dice que Dapu de Corea fue asesinado por un tipo encapuchado de Estados Unidos. Y es extraño, pero Dapu ya había sido herido un poco antes. Y tal vez alguien deliberadamente intentó matarlo antes de eso. A Lin Yui le corre una gota de sudor por la mejilla. Dice que en realidad este tipo intentó atacarle hace poco en los anuncios que le envió su fantasma anteayer. Y murió. Así que es una especie de karma. Las compañeras protagonistas se sorprenden de que el protagonista no haya abordado el asunto directamente, pero parece que sigue indirectamente implicado en la muerte de sus competidores. El protagonista le pregunta a Lin cómo están sus ojos. Se frota la mejilla y dice que ya percibe la luz y cree que aún faltan un par de días para la recuperación total. La chica con una sonrisa en la cara dice que las hermanas Baye y Yeyue la llevaron ayer con ellas a la batalla. El protagonista pregunta si ayer lucharon en una cárcel de mujeres. Yeyue recordar está luchando con la chica del abrigo marrón. Ella dice que el subjefe de la guardia de la prisión fue incluso suspendido de su trabajo y el mismo encarcelado. Y luego añade que después de eso los demás no se arriesgan a interferir con ellos. Añade que anoche hubo una conmoción entre las almas y se aprovecharon de ello hiriendo en el ojo a ese sinvergüenza el capitán del equipo coreano. El protagonista se cruza de brazos y dice que en este caso no necesitan gastar energía en más resistencia y pueden dejar que se peleen entre ellos Aylan y Bentian se ríen. Baye dice que lo más importante para ellos ahora además de protegerse de los demás es encontrar una forma de escapar de la prisión. Y luego pregunta al protagonista si tiene alguna idea. El protagonista dice que el 15 del último día antes de medianoche las puertas de la prisión se abrirán y cientos de fantasmas saldrán, lo que será una oportunidad para escapar. Baye y Yeyue tienen gotas de sudor corriendo por sus caras. La primera chica pregunta si sólo tendrán una hora. El protagonista le dice a la chica que durante los próximos días se estará preparando para escapar y que, por lo tanto, no podrá vigilarlos. Así que ellos mismos tendrán que desarrollar tácticas para derrotar a los espíritus. La chica de pelo blanco se lleva la mano al pecho y le dice al protagonista que gracias a él ya tienen una gran ventaja y que puede dejar el resto de ella. Las torres de la prisión se elevan sobre su territorio. Un japonés con bigote corto camina hacia el protagonista con una expresión de enfado en la cara. Le pregunta si es asunto suyo. Lin Jun mira a los dos tipos golpeados detrás de los japoneses y les pregunta qué pasó ayer allí. El líder del equipo japonés dice que un espíritu amargado rompió la cerradura de las puertas y les atacó. El protagonista imaginó cómo los fantasmas forzaron la puerta y pensó que en realidad eran los hermanos negros los que lo intentaron. Apoyó la barbilla y pensó que no en vano les había pagado un extra. El protagonista levanta la mano y les dice que no se inventen cosas porque si quisiera atacarles, lo habría hecho de frente. El líder de los japoneses con una expresión de preocupación en su rostro pensó que estaba dispuesto a lamer con la lengua las sartenes del lavadero de la cocina si no estuviera involucrado en todo esto y luego añadió que tampoco podía resistirse a él abiertamente porque dicen que tiene un arma oculta del más alto rango y llama a su apenedizo. El líder japonés le dice al protagonista que no tenía intención de pelearse con él y añade, ¿no deberían actuar juntos como personas? Lin Jui pregunta con mirada arrogante cómo se aliaron en secreto con los tres países en su contra. El japonés de bigote corto tose y dice que él personalmente no hizo nada y que fueron todos los de E. U. Y luego le dice al protagonista que no le guarde rencor porque la gente suele equivocarse en sus decisiones. Pregunta por qué no se unen contra los americanos. El protagonista le dice a Kusanamin que trabajar juntos no es tan fácil. Además, él ya ha establecido una alianza con Estados Unidos y luego añade que ya son adversarios. El líder de los japoneses se marcha y dice que no tiene sentido persuadir al tigre para que renuncie a su piel y le dice al protagonista que ahora está solo. El personaje principal Manos entró en cartones de cigarrillos y le dice que le dé a los negros bros de él y dejar que ellos hacen un alboroto allí una vez más. Bentian le pregunta al protagonista si aún se arrepiente de haberles dado cigarrillos. El protagonista dice que todo eso son tonterías y añade que dio un soborno a Luc Fujan y que si necesita algo, que se pongan en contacto con él. El protagonista les tiende la mano y les dice que no sean tímidos porque se trata de una ayuda económica y que si sobreviven a esta búsqueda. Deberán mantenerse en contacto en el futuro. Cuando llora y dice que esto es tan conmovedor, pero lo principal para ellos es no mezclar el lino. Lin Yui abre la puerta de su habitación, se sienta en la cama y dice que, aunque el director de la prisión dijo que no tenía autoridad para liberar a la gente según el reglamento de la prisión, intervino de todos modos. Pero el protagonista teme que ni siquiera su gian sea capaz de enfrentarse a todos los fantasmas de la próxima procesión. El protagonista concentra energía violeta en sus manos y pensó que, sin embargo, incluso sin ninguna preparación para la procesión nocturna necesaria para desarrollar la fuerza, materializa una lámpara de mano. Corrientes de energía vuelan alrededor de la lámpara. El personaje principal lo puso cerca de él. Se trata de un arma de tercer rango. Una lámpara seca cuyo aceite es la energía de los cadáveres de fantasmas de alto rango mezclada en su interior ayuda a mejorar y fortalecerse y, al mismo tiempo, acumula conocimientos en el impoder. Lin Yui cierra los ojos y mira hacia abajo. Dice que comprobará cuánto le bombea esta lámpara, detrás de la barra, cómo se puede ver dos torres negras. El protagonista pronuncia la palabra sistema con una exclamación. El protagonista está envuelto en energía púrpura. Su rango es señor fantasma de nivel 3. Su conocimiento espiritual es de 250 y su poder espiritual de 2495. Aprieta los puños y exclama que es digno de ser llamado de rango 3 y artefacto porque en menos de cuatro días alcanzó la cima del tercer rango de señor fantasma y ya está a punto de ascender al cuarto rango. El protagonista abre la puerta y dice que es hora de liberarse. Camina y piensa que hoy le espera una procesión nocturna de cientos de fantasmas. Los guardias se alinearon frente al director de la prisión. Dice que esta noche habrá una procesión nocturna de cientos de fantasmas y que ya están familiarizados con el poder de las reglas. Les pregunta si recuerdan lo que tienen que hacer. Fantasma se exclama con tanta precisión. El alcaide con mirada amenazadora dice que sólo tiene una instrucción vigilar las puertas. Fantasmales con todas sus fuerzas y añade que no deben perdonar a nadie que intente escapar. Aunque sea el propio concejal Lin Yui, el protagonista entra en el despacho de sus socios, que se alegran de verle. Empuja su silla hacia atrás, se cruza de brazos y dice que hoy es el último día de su misión y que durante esta reunión tienen que desarrollar las tácticas finales. Pregunta cómo están las cosas ahora. Evoca imágenes del equipo masculino estadounidense y del equipo femenino coreano. Baye dice que gracias a su provocación, los estadounidenses y los coreanos se han odiado últimamente y añade que el equipo masculino coreano y el femenino estadounidense han quedado completamente destruidos. Dice que los japoneses están en segundo lugar y se imagina un equipo masculino japonés. Añade que los fantasmas no los separan por nacionalidad. Así que sobrevive quien sobrevive. Los japoneses no tuvieron suerte aquí, pero sobrevivieron de China los siete participantes. Pero teme que otros países no lo dejen así. La chica dice que las puertas de los fantasmas se abren esta noche. Todo el mundo tratará de escapar inmediatamente. Esto es obvio. Ella agrega que todos los países ya saben de la próxima procesión nocturna de cientos de fantasmas y luego dice que probablemente se unirán para escapar con éxito y tratar de matarlos al final. Bentian y Aylan muestran expresiones de preocupación en sus rostros. El primero pregunta si cree que volverán a acudir a ellos. Dado que la amarga experiencia les ha enseñado y deben comprender que no pueden compararse con el gran protagonista. El segundo dice que su muerte solo les dará unos pocos puntos. Entonces, ¿por qué deberían arriesgar sus vidas? Yeyue dice que, de hecho, las misiones para los jugadores en solitario son cada vez más difíciles y que, si no te haces más fuerte cada vez, el juego te eliminará. Se dirige a Bai Yeyue y le dice que debido al próspero concepto del juego, el gobierno incluso creó el Centro de Investigación Número 9 con la esperanza de resolver de algún modo lo que está ocurriendo, así como su foro con Bai Yeyue. Añade que incluso están dispuestos a sacrificar sus propios intereses para apoyar a los recién llegados. Pero para la mayoría de los extranjeros como Kane, el juego es solo una oportunidad para subir a la cima. Los tres chicos del grupo están muy preocupados, la chica sigue que solo quieren el poder. Así que todos los demás jugadores de su país o de otros sin excepción, son solo pasos para su éxito. Sanken con la cara azul y la voz temblorosa dice que aunque no puedan derrotar al emperador o a Bai Yeyue, no le será difícil matarlos para reducir el número de rivales. Bai Yeyue con una leve sonrisa dice que no hay necesidad de preocuparse tanto porque es por eso que él en el emperador los tomó para protegerlos y ayudarlos a desarrollarse en el juego lo más rápido posible. Los tres hombres del grupo de China dicen que entonces cuentan con ella y con el gran emperador. Bai Yeyue mira al protagonista y le pregunta si han preparado algo para escapar. El protagonista muestra un mapa con una zona resaltada en rojo y dice que sus subordinados lo han explorado todo aquí, hasta la ubicación de la puerta, que no está lejos de la mina. El protagonista se levanta de la silla y dice que, sin embargo, no le gustaría discutir todavía con ellos una idea arriesgada y espera que le apoyen. La luna llena se alza sobre el telón de fondo de la torre oscura. El protagonista y su grupo se esconden a la vuelta de la esquina. Lufugian, disfrazado de guardián, llama al protagonista y le dice que le siga. El grupo corre tras el fantasma. Kane aparece detrás de Ventian y pregunta a dónde van todos. El protagonista gira la cabeza y dice que el alcaide se los llevó para arreglar algo. El líder del equipo de EEU levanta las manos y dice que ya son las 10 en punto y que las puertas fantasmales se abrirán muy pronto. Se acerca a Lin Yui y le pregunta dónde está a toda prisa y si ha recibido el privilegio de salir antes de la cárcel. El protagonista, con cara de insatisfacción, pregunta qué negocio tiene. Kane, con una expresión amenazadora en su rostro, pregunta al protagonista si va a abandonar a su camarada en un momento así. Y luego añade que han matado a tantos coreanos por ellos y que no se merecen realmente el honor de salir juntos. Los ojos del protagonista están cubiertos por la sombra de su pelo. El protagonista le da la razón y dice que pueden ir juntos. Baille pregunta cómo es posible. El protagonista, con una expresión de insatisfacción en la cara, dice que ya se han dado. Cuenta de que se van y que los rumores ya no sirven para nada y luego añade que además, en cierto modo tiene razón porque han colaborado. Aparecen dos subordinados de Kane y este piensa que qué fácil es presionar los principios morales y que no hay remedio para esto. Dos equipos corren a través de una mente vacía. Kane mira a su alrededor mientras sus subordinados están detrás del grupo de personajes principales. Se acerca al protagonista y le dice que ese no es el camino hacia la puerta fantasmal y luego le pregunta a dónde van. El protagonista le responde que por un pasadizo secreto. Por supuesto, están escapando de la cárcel y le dice que no tenga miedo porque en cinco minutos estarán allí. Todas las personas de la sala y se acercan a la puerta metálica. El protagonista dice que eso es todo. Le pide al fantasma que abra la puerta. El fantasma abre la puerta y dice a los demás que pueden irse. Kane se ríe y dice que cree que el protagonista se lleva la mano al pecho y dice que, para no estar en deuda, ha preparado un regalo a cambio. Una chica del equipo japonés aparece en la colina, salta hacia el grupo de héroes y mantiene un ojo de timo preparado. Se abalanza directamente sobre el fantasma. El protagonista rompe un ojo de estafa con un clavo de odio. Se pone al lado del fantasma para protegerlo. Kane y la chica se sitúan frente al protagonista. Este pregunta al jefe del equipo estadounidense qué significa todo esto. Kane baja la mano y dice que esto significa que están acabados. Hook Sandling aparece con su equipo que dice que en vano estuvieron de guardia tantos días, porque el grupo de protagonistas no se atrevió a atacarlos. Y añade que los chinos parecían realmente una panda de tontos de buen corazón. El protagonista con una expresión de disgusto en la cara dice que él no los mató y que quien iba a pensar que le clavarían un cuchillo por la espalda de esa manera. Un japonés con bigote corto se ríe y dice que ellos mismos pudieron salvar sus vidas y que no necesitan su misericordia. Mira a un lado y dice que además no sólo los japoneses vinieron aquí. Dos chicas del equipo coreano aparecen junto a ellos una con un ojo herido y la otra con sobrepeso. Los representantes de todos los demás equipos se paran frente al protagonista. Él preguntó a las chicas de Corea que están realmente en alianza con los estadounidenses. Incluso después de que mataron a tanta gente, la chica del ojo herido dice que no hay enemigos eternos y que sólo importa el beneficio y que Estados Unidos les ayudará a salir de aquí en cuanto acaben con ellos. El protagonista, con una expresión sombría en el rostro, pregunta si esta es su elección. El líder del equipo japonés adelanta la mano y dice basta de cháchara y ordena pasar al ataque. Ordena matar al grupo de los protagonistas y así podrán salir del juego con la mayor cantidad de puntos. Sus subordinados atacan al grupo de los protagonistas. Lin-Jui levanta la mano a la altura del hombro y chasquea los dedos. Aparecen fantasmas. Subordinados al protagonista envueltos en energía roja. Liu Fujian se quitó la gorra y se echó a reír. Se levanta la gorra y grita al protagonista que aquí están el protagonista, sus compañeros y los fantasmas están listos para la batalla. El fantasma naranja es el primero en atacar. Cain pregunta qué está pasando aquí y si realmente han decidido preparar una emboscada. El protagonista y sus compañeros se enfrentan a sus enemigos. Liu Fujian pasa a primer plano. El protagonista pregunta a Cain si sólo él en otros países puede atacar a escondidas. El líder del equipo americano le pregunta a Lin-Jui, cómo se encuentra y le dice que luchó mucho con ellos por el bien de su alianza e incluso perdió a varias personas. El protagonista responde que simplemente no hay nada difícil en predecir las acciones de un canalla que no tiene ningún principio. Grita que el protagonista se regocija antes de tiempo y que si invocó a cinco espíritus malignos añade que el protagonista no debe pensar que puede resistir a sus espíritus superiores incluso con su arma oculta. Yeyue dice con una sonrisa en la cara que no tiene sentido hablar con él. Bai Ye y Yeyue gritan bien en espíritu blanco y negro y un fantasma en forma de una niña con ropa blanca y un fantasma con ropas negras. Piel azul y una larga lengua se materializa sobre ella. Cain sonríe y pregunta al protagonista si las chicas tienen realmente espíritus del quinto y sexto rango y añade que, efectivamente, hay muchos maestros en China. Añade que me pregunto a qué sabrá la sangre fresca. Yeyue dice que si quiere saberlo que salga y luche. Cain cruza los brazos a la espalda y dice que le encantaría probar su sangre, pero por desgracia serán sus oponentes. La chica de los ojos heridos invoca a un fantasma verde llamado Tokei. La chica japonesa vestida de negro invoca a un fantasma azul llamado Sado. Yu San Min dice el nombre Yu Kiana e invoca a un fantasma blanco como la nieve. Los fantasmas se preparan para atacarse. Yeyue con una expresión de insatisfacción en su rostro pregunta si realmente es tan difícil salir de uno en uno honestamente. Bye Yeyue dice que este perfume no es fácil, pero lo hará con el tiempo. El protagonista, con una sonrisa en la cara, le dice a Cain que parece que ha decidido elegirle como oponente. Camina hacia Cain que está envuelto en energía roja y le dice a Lufugian y a los Black Brothers que protejan a los demás. Los fantasmas le dan la razón con una sonrisa en la cara. Cain invoca a su fantasma con las palabras Chato Sangriento. Comun le dice al protagonista que esta vez sí que lo matará rápidamente. El protagonista saca su arma y dice que no le importaría ver de quién es la sed de sangre más fuerte. El protagonista repele el golpe de los fantasmas. El fantasma se lanza hacia el protagonista y le ataca. Cain se levanta del suelo con una espada en la mano y pregunta cómo es para él un verdadero demonio maligno, porque no es algo a lo que sea fácil resistirse. El protagonista enfadado pidió a Su Jian que le diera poder. Balancea su lanza dejando estelas púrpuras y doradas y de energía, pero el fantasma esquiva. Vuela en el aire con una sonrisa en la cara. Lin Jui se pone detrás de él y ataca con su lanza. Detrás del protagonista está Cain con su espada, que asesta una puñalada a Lin Jui. El tipo gira bruscamente y repele el ataque de los americanos. El pobre se desploma en el suelo por los fuertes golpes del protagonista. Aparecen grietas donde las ondas divergen. Sang Ken pregunta si este es el poder de un arma de la más alta clasificación, porque incluso sólo la onda es genial. Lufugian protege a los protagonistas compañeros. Cailan dijo que dicen que el señor Fender que tiene un espíritu de rango 3. Pero como puede tener una energía tan poderosa el poder purpura envuelve a Lin Jui. Cain sangra por la boca. Se sienta de rodillas y le dice al protagonista que no le deja otra opción. El fantasma Cain aparece detrás de Charles. Empala al hombre con sus manos. El protagonista te pregunta si realmente has vuelto a traicionar a sus camaradas por un par de puntos. El fantasma rojo grita a otro miembro del equipo americano con pantalones de tirantes que no se va. El fantasma atraviesa la espalda del tipo y lo levanta por encima de sí mismo. Se mueve a sus espaldas a su dueño. Cain dice que admite que anteriormente subestimó el personaje principal. Pero ahora después de haber tenido su ración de sangre, va a luchar con toda su fuerza. Emerge con sus fantasmas adquiriendo su verdadera apariencia. Exclama que definitivamente matará al protagonista aunque el precio sea fusionarse con el demonio. La mitad de la cara del protagonista está cubierta por una sombra y dice que Cain acabará con él llamándole la peor de las personas. Los ojos del protagonista adquieren un brillo rojo, tras lo cual es empujado del suelo. Grita al enemigo que se vaya y blande su lanza. La lanza deja un rastro púrpura, con energía crepitante. Cain se asusta y abre mucho los ojos. El ataque le golpea en el estómago y la visión del impacto sangra. El protagonista ha caído al suelo y se levanta con su lanza. Su enemigo ensangrentado vuela al suelo. Yu San-min mira el cuerpo caído con preocupación en el rostro y pregunta si ha muerto. Corre hacia la salida dejando atrás a su fantasma blanco como la nieve. Una chica del equipo japonés y una chica del equipo coreano están rodeadas. Una chica del equipo japonés grita que no se saldrán con la suya. El protagonista camina hacia las chicas con Ye Ye y por Ye detrás de él. Una chica del equipo coreano con una pedí que no la mataran porque es miembro de un club de chicas y tiene un millón de fans. Añade que puede ser la novia de los protagonistas e incluso ganar dinero. El protagonista, del que emana un aura oscura, le dice a la chica que es demasiado ingenua si cree que los chicos no son exigentes. Le pregunta si se ha visto a sí misma. El protagonista se vuelve hacia un lado y dice que es por dinero. Perdió el deseo de conseguirlo hace mucho tiempo. Una chica tuerta mira a una japonesa que es apuñalada y muere ante sus ojos. Mira el cuchillo que tiene cerca y lo coge. Hay un charco de sangre en el suelo. Una vez y pregunta al protagonista si permitirán que Yu San Min escape. Sus compañeros se reúnen alrededor del protagonista. Lin Yui les pregunta si han olvidado lo que hay detrás de la puerta y le pide a Aylan que saque a su pequeño negro. Sostiene su fantasma en la mano. El pasaje está envuelto en energía roja y negra. Aparece una carta con un hawker sonriente. El líder del equipo japonés corre por el espacio púrpura y pregunta qué es este lugar siniestro y cómo salir de aquí. El espacio se rasga y detrás del hueco se ve al protagonista que le dice a Yu San Min que está malgastando su energía. El japonés se da la vuelta y el protagonista le echa un lazo. El líder del equipo japonés vuelve a preguntar al protagonista que se trae entre manos y no es este el mundo exterior. El protagonista exhala con los brazos cruzados y dice que por que no y luego le pregunta si de verdad creía que se iba a llevar el acarabino con él. Enseña el mapa y explica que la salida que vio Yu San Min era sólo una ilusión. Luego añade que detrás de la puerta está la posesión de su artefacto. El japonés pregunta si el territorio del arma está dentro y añade que no. Puede ser porque el arma del protagonista tenía un aura completamente diferente. Le pregunta al protagonista si realmente tiene otra arma de alto rango. Se pone delante de su fantasma atado y del personaje principal y grita que es incomparablemente guapo. Innumerables armas un tienen la más alta calidad y luego pregunta quién es el personaje principal después de todo. Lin Jui pone la carta del hawker levitando en su mano y dice que en realidad sólo es un gobernante fantasma de tercer rango, pero que no gastó más de la mitad de su fuerza en matar a Kain. El líder del equipo japonés bajó la mirada y dijo que si en China hay jugadores de tercer rango como ellos, entonces no hay nada vergonzoso en su derrota. El protagonista, con mirada arrogante, dice que no es ese tipo de persona. Simplemente, en un principio no tenía intención de matar ni a los suyos ni a los demás. Añade que fueron ellos quienes decidieron seguir las normas inhumanas y se llevaron a sí mismos a un callejón sin salida. El japonés grita al protagonista que no piense que puede salir de aquí completamente limpio. El protagonista se da la vuelta, se despide con la mano y dice que eso ya no le concierne. Desata al fantasma blanco como la nieve. Lin Jui le dice a su enemigo que puede pasar sus últimos momentos con su espíritu. El fantasma abraza a su dueño y le pregunta si realmente la dejó allí y huyó. Con una expresión de enfado en la cara, grita que no perdonará y aprieta la cabeza del japonés. El protagonista sale del espacio ilusorio y dice que Yu Sanmin y Yu Kiona están muertos. Bai Ye dice que el plan de los personajes principales para atraer a las serpientes fuera de su agujero era bueno. El protagonista responde que no podría haberlo hecho sin sus compañeros. Lufugian extiende las manos y dice que esta vez reveló todas sus bazas en la cárcel y pregunta si es cierto que el protagonista dijo que quería atravesar la puerta fantasma. El protagonista responde que, efectivamente, atravesará la puerta fantasmal, pero no puede prometer que sea capaz de sacar a los demás. El fantasma grita que está bien con su nivel de poder espiritual. Vale la pena arriesgarse. Añaden que se volverán a ver. Corrientes azules de gran alcance en mosca entre. El grupo protagonista. Lin Yui dice que la procesión de las cien almas está comenzando. Enormes puertas dobles abiertas. Los fantasmas se alegran de que por fin se haya abierto la puerta. Una luz brillante con chorros de ono emanan del pasadizo por donde caminan muchos fantasmas. El protagonista corre con sus compañeros y dice que, con el inicio de la procesión, entra en vigor la norma básica de la prisión y todos los que intenten escapar serán considerados infractores. Añade con expresión seria que esta última misión es esencialmente una batalla a gran escala. El protagonista y los demás casi llegan al pasadizo. Delante de ellos están los guardias Hon y Wu que están golpeando a los fantasmas. Ambos ponen las manos por delante y le dicen que pare porque no tiene derecho a salir de la cárcel porque no ha cumplido su condena. El protagonista se dirige tranquilamente a los guardias y les pregunta si comprenden que es inútil detenerle. Wu con una masa en la mano le dice al maestro que lo siente, pero que las reglas de la prisión son tales que deben darlo todo. De lo contrario no podrán soportar su ira más tarde. El protagonista pregunta quiénes son. Amblan de su látigo y le dice al protagonista que no se contenga para que puedan luchar como es debido. Wu dice en voz alta que aunque fracasen la oportunidad de aprender del maestro es un honor para ellos. El protagonista saca su lanza y pide a los guardias que demuestren de lo que son capaces. Hon grita que se trata de un arma de alto rango que dice que por primera vez en su vida ve un arma de este rango y le hierve la sangre. El protagonista destruye la masa con un potente golpe de su lanza. Los guardias son empujados a un lado, chocan contra el muro y lo rompen. Wu, tendido en el suelo cerca del protagonista, le dice que es digno de ser miembro del consejo. El bastón se envuelve en energía azul crepitante. El capitán de los guardias se presenta ante el protagonista, quien le dice que realmente le estaba esperando con impaciencia. El protagonista corre hacia el capitán y dice que más acción menos palabras. La lanza y el garrote del alcaide chocaron con las chispas emitidas por sus armas. El protagonista empuja los escombros de piedra y hace otro poderoso ataque de barrido, Baizu cuando se utiliza algunos en sus fantasmas. El primero dice que aquí se utiliza el hechizo que suprime los enemigos en el poder. Y ahora tienen una ventaja. Y mientras que el emperador está conteniendo las principales fuerzas del enemigo, todos los demás deben centrarse en romper a través. Le invoca a su fantasma rosa. Sanki materializa su espada y sugiere que primero maten a los espíritus malignos del camino y luego sigan corriendo rápidamente. El grupo de protagonistas avanza junto con sus fantasmas. La mitad del enorme garrote cae al suelo. El capitán levanta las manos y dice que admite la derrota. El protagonista señalando su espíritu él llama a esta batalla gloriosa. El capitán miró hacia abajo y dijo que el alcaide estaba delante, así que le deseó suerte. El director de la prisión tiene los brazos cruzados y está envuelto en un torbellino de energía roja. Se sitúa frente al protagonista. Dice Lin Yu su nombre. El protagonista pregunta al jefe que necesita. El alcaide materializa un martillo y le dice al tipo que le deje probar su poder. El protagonista invoca a Yu Jaya, que aparece inmediatamente detrás de él. El fantasma del protagonista lucha con el alcaide de la prisión intercambiando golpes. El guardián de ojos rojos brillantes pregunta al espíritu feroz si lo es y luego dice que realmente es él. Grita que se trata de un arma de alto rango un trato con un espíritu feroz y añade que el protagonista debe estar ocultando su verdadero rango. Sujian le dice al protagonista que avance, tras lo cual el tipo se dirige hacia la salida. Pensó que no sería difícil para Sujian salir del espacio demoníaco. El alcaide grita que está limitado por las normas y que, por tanto, tendrá que luchar. Sujian en el furor de la batalla grita que luchará hasta el final. El bastón herido sale arrastrándose de detrás de los escombros. Se frota la mejilla y dice que es bueno que haya conseguido utilizar el abrazo de sangre fingiendo su muerte para los chinos. Añade que aún no es demasiado tarde y que debe salir de este lugar cuanto antes. Ondas de energía dispersa cerca del villano tumbado. Los dos fantasmas intercambiaron furiosamente golpes amarillos y rojos. Kane pregunta si es un espíritu feroz. El alcaide que levanta la mano para dar otro golpe se ríe y dice lo divertido que es. Añade que incluso se puede envidiar el espíritu feroz del protagonista, el antiguo líder del equipo americano. Con una expresión de desconcierto en su rostro pensó que no podía creer que este espeluznante espíritu hubiera hecho un trato con una persona y añadió que el nombre Lindy Griegaui debía ser el nombre real del protagonista. Se arrastra y piensa que su batalla ya era tensa y aún tenía unas en la manga y se pregunta si esa es su verdadera fuerza. Los fantasmas que corren hacia el pasadizo gritan que la puerta fantasmal está a tiro de piedra. El protagonista con sus compañeros detrás dice que la puerta está justo delante. Los dos fantasmas miran hacia abajo y preguntan de qué va todo esto. El suelo bajo los pies se rompe formando una enorme grieta. Aparece un enorme fantasma barbudo con garras afiladas y ojos rojos. Grita a los fantasmas para que ni se les ocurra huir. Hace un ataque envuelto en energía azul. Muchos fantasmas son empujados hacia atrás. Lindy Griegaui sugiere que este espíritu feroz aparentemente no es sencillo. Baiye nombra al protagonista, mira al fantasma y agarrando su lanza dice que lo intentará. Se levanta del suelo, dejando atrás a sus compañeros y salta hacia el fantasma. Apuñala y le dice al fantasma que aguante. El fantasma dirige su atención al protagonista. Le golpea con la mano y le empuja. El tipo choca contra una multitud de prisioneros. Clava la lanza en el suelo. El protagonista pudo detener su repulsión dejando una larga grieta en el suelo. Baiye llama al personaje principal. El protagonista está sangrando por la boca. Lu, Fujian y Yeyue tienen caras de preocupación. La chica pregunta al protagonista si realmente existe una entidad tan terrible en el noveno nivel de la prisión. Y cómo pudieron salir de aquí los fugitivos anteriores. Lu, Fujian levanta la barbilla y dice que parece que se trata del guardián del noveno nivel. Añade que ha oído que en las últimas noches de la procesión de las cien almas el guardián de la puerta no apareció. Y que sólo sale si está muy enfadado con las circunstancias. El fantasma da otro golpe furioso a los prisioneros. El personaje principal pensó que su aura parece tan familiar Lin Yu y pensamos que era realmente por el que apareció aquí. Ventian se agarra la cabeza y grita que todo ha terminado y que están acabados y que morirán aquí. Aylan llora y dice que incluso puede contar las formas en que morirán. El protagonista levanta la vista y dice que eso no sucederá. Aylan y Ventian miran al protagonista con desconcierto. El protagonista señala de espíritu al fantasma y dice que por muy poderoso que sea. Está solo y hay muchos fugitivos. Añade que lo retrasará y dejará que los demás aprovechen la oportunidad para escapar. Lee pregunta al protagonista qué pasa con él. Lin Yu se vuelve hacia la chica y le dice que no se preocupe y añade que aún así intentará derrotarle. Los socios protagonistas se escandalizan. Va y con su espíritu blanco de fantasma detrás. Dice que si el protagonista quiere hacer esto, debería intentarlo. Añade que su única lámpara y su estandarte matutino pueden aprovechar la dirección de la energía oscura, distrayendo sutilmente la atención y luego redirigiendo los movimientos de los fantasmas. Va y Ye dice que se quedará aquí y les cubrirá. El protagonista dice que está bien y que cuente con ella. Lee dice que él también quiere seguir ayudando. El protagonista le responde que teme que el rango de su espíritu no suponga una amenaza para el guardián de la puerta y que la niebla es más adecuada para refugiar a los que escapan. Yeyo se inclina y agradece al protagonista su preocupación y dice que no lo olvidará. Añade que si de repente necesita su ayuda después de esta misión, puede venir al centro de investigación número 9 y llamarla por su nombre y ella usará el poder de la ley para ayudar al protagonista en lo que sea. El protagonista le dice que no se moleste y que siga adelante y luego añade que en cuanto acabe aquí, invitará a todos a una copa. Ilan, Bentian y los fantasmas miran al protagonista y a Va y Ye con la cara roja. Yeyo corre delante de todos. Grita que no perderán el tiempo y les ordena activar el bastón y mostrar el lamento fúnebre. Ilan y Leno corren un poco detrás. Corren detrás de muchos prisioneros. Va y Ye utiliza la unidad de espíritu y alma. Corrientes doradas de energía emanan de su artefacto. Los compañeros del protagonista corren cada vez más cerca de las salidas. El guardián asesta otro golpe devastador. Aleja a muchos prisioneros, incluido Cain. Corrientes de energía dorada desaparecen y pensó que por su hechizo los llevó a través. El guardián golpea y grita al prisionero que ni se le ocurra escapar. El dedo del fantasma está envuelto en una cinta con un brillo púrpura. El protagonista se agarró a ella, agarrando el otro extremo de la cinta. Cain se tumba en el suelo y dice que en el juego solo había seis supervisores de rango. No entiende de dónde viene el jefe. Mira al protagonista y se sorprende de que realmente vaya a luchar contra ese monstruo. Se pregunta de dónde ha sacado tanto valor. El fantasma se mira a la mano y por sorpresa el protagonista llama al portero. Le dice con una sonrisa en la cara que en realidad es su oponente. El portero levanta la mano. El protagonista coge la cinta. Salta sobre el fantasma. Lin Yui blande su lanza contra el guardián, que está confuso. El fantasma grita al protagonista que sobreestima su fuerza y le llama patético gusano. Concentra energía azul en su boca justo delante del protagonista. Lin Yui pone una carta trampa delante de él y bloquea el ataque con ella. Balancea su arma con una expresión amenazadora en el rostro. Grita al fantasma expresando su deseo de pasar y se lanza a por su cabeza. El fantasma abre mucho los ojos y pregunta qué es ese flujo de poder. Lin Yui blande su lanza, que se envuelve en brillante energía púrpura. Lanzó una lanza que golpeó inmediatamente al fantasma. Atravesó la piel de su frente y se clavó en su interior. El fantasma cae de espaldas. Con una lanza en la frente, cayó al suelo con un estruendo muy fuerte. Sujian y el director de la prisión admiran esta fuerza. Cain mira al guardián y se pregunta si realmente ha derrotado a ese monstruo. La puerta fantasma se está cerrando. El fantasma púrpura exclama que no es bueno que las puertas de los fantasmas se cierren así. Baiye se da la vuelta y grita al protagonista que tiene que irse. Las puertas se cierran cada vez más. El protagonista tose sangre. Se derrumba y piensa en el dolor que siente. Se cae y piensa que le queda muy poco. Intenta alcanzar el pasadizo, pero no puede. La verja estaba casi completamente cerrada, pero pudo agarrarse a la cinta. Ella tira de él y él grita que esto es una atadura de resentimiento. La cinta no está tirando lo suficientemente rápido. Baiye aparece cerca del protagonista y lo coge en brazos. Sujian le dice al alcaide que tiene que dejarle porque necesita encontrar a su amo. El alcaide se da la vuelta en cuanto el fantasma desaparece y le dice a Lin-Jui que volverán a verle. La puerta fantasmal se cierra finalmente, dejando tras de sí a muchos prisioneros tumbados. El portero se sujeta la cabeza con una mano. Le pregunta al director de la prisión por qué no le persiguió y le pregunta si perdió a propósito. El portero, con una expresión de enfado en el rostro, le pregunta si sabe que se trata de una infracción de las normas. El jefe de la prisión responde que por supuesto que no, porque se detuvo para atrapar a un fugitivo de sexto rango. Añade que si un pez tan gordo se las arregla para escapar del castigo. Entonces es peor que un chico pond de tercer rango y retenemos a Kain que está sentado de rodillas con grilletes. Para el enfrentamiento en el nivel 9 de la prisión Jin ha terminado, y el número actual de supervivientes en el equipo es de 7, 5 del personaje principal su equipo. Con la excepción de Baiye y el personaje principal están de pie cansado fuera de la prisión. Ailon grita que ha vuelto a sobrevivir. Lee se tumba en el suelo y respira cansado. Baiye viene corriendo hacia ellos gritando que todo ha terminado. Ahora, Yeyue se alegra de verla. Corre hacia ella y le grita que el juego era muy peligroso, y que si no fuera por ella y por el personaje principal, definitivamente no habrían podido escapar. Le pregunta dónde está el protagonista. La chica exhala y dice que estaba herido y no sabe si consiguió salir. Ella dice que si el guardián de la puerta era tan fuerte. Entonces ella piensa que no es un espíritu feroz o líder de los espíritus en absoluto, pero muy probablemente una criatura más terrible y añade que el emperador luchó contra él hasta el final y que teme que haya sido gravemente herido. Utiliza el a juzgar por la furia sangrienta todos sobrevivieron. La chica de pelo blanco responde que no lo sabe. La chica de pelo negro responde que según las estadísticas del centro, ya hubo jugadores que sobreestimaron su fuerza en el juego, pero murieron sólo después de volver a su mundo. Le llora y dice el nombre del protagonista. Yeyue dice que es hora de que se teletransporten de vuelta. El espacio alrededor de su destruido como el cristal. Baiye grita a los demás que al regresar intenten contactar inmediatamente con Lin Yui lo mejor que puedan. Los demás coinciden con ella en que el espacio sigue colapsándose. Mencionado contra el fondo del cielo nocturno, el protagonista está tumbado en la cama y a su lado nuestro Sujian, Din Lian y Baizu. El herrero dice que no será posible curar la herida del protagonista y que son impotentes en este caso ya que se trata de una herida del poder de las reglas. La niña pregunta cómo puede ocurrir esto. El herrero fantasma dice que si no se equivocaba, entonces el guardián de su cuerpo era la encarnación del poder mismo de las reglas. Los protagonistas subordinados. Se escandalizan cuando oyen estas palabras. El decano Lion mira al protagonista y le dice que sólo ha leído sobre esas entidades en manuscritos antiguos y que lo sabe a grandes rasgos. Pero que era parecido añade que allí se decía que son los verdaderos amos del mundo de los espíritus y los más terribles del otro mundo. Baizu grita que esto no puede ser una pregunta como el personaje principal uno entonces si era una entidad de este tipo. Din Lian apoya la barbilla con la mano y dice que sólo hay una respuesta y añade que dentro del cuerpo de los maestros hay exactamente el mismo poder de reglas. El protagonista se ve envuelto en energía dorada. Azul Dun se arrastraba por el pasillo a alguien preguntó al protagonista si admitía su culpabilidad. Al abrir los ojos, Lin Yu se encontró atado con cadenas y con uno de los guardias de la prisión a su lado, frunciendo el ceño. Se preguntó dónde estaba y cómo había llegado hasta aquí. El funcionario de prisiones levantó una marca al rojo vivo. Apretó la marca contra el cuerpo del protagonista y éste gritó de dolor. La marca de su pecho brillaba con una luz amarilla intensa. Lin Yu pensó con asombro que ese resplandor dorado estaba curando sus heridas. Un funcionario de prisiones le dijo a alguien que los métodos tradicionales no le funcionaban. El portero, cruzando los brazos sobre el pecho, dijo que ya era suficiente. Le preguntó a Lin Yu si admitiría el crimen que había cometido. El protagonista se preguntó qué había hecho. Sonriendo satisfecho, dijo con confianza que era inocente. Pensó con incredulidad que no podía controlar su cuerpo. El funcionario de prisiones que le golpeaba con un látigo gritó cómo se atreve a negarlo. El guardián le dijo que los espíritus malignos recordarían para siempre su acto de sonroso a ocho. Cero cero cero, millas a la redonda. Y aunque fuera a la cárcel, no podría expiar su culpa. Dándose la vuelta, dijo que mañana sería el día de su pena de muerte y que su alma abandonaría su cuerpo para siempre y no podría renacer. Las palabras de que su alma no podía renacer resonaron en la cabeza de los protagonistas.